Su papá por el alcohol ya tiene un daño cerebral muy grande, tiene que ir a un psiquiátrico. Yo me acuerdo de su cara viéndome y diciéndome, mi amor, ayúdame. A ver, pero estaba súper exitoso, que si el otro rollo. Supongo que había excesos, mujeres, esto, el otro, y tú nada. Hola, Jordi. Hola, Belita, eres un bombo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te...? Aquí haciendo un takeover de tu programa. Me encanta. Takeover. Esto es el mejor takeover de la historia. Oye, ¿tú tienes algún lugar? Yo normalmente me siento ahí, pero creo que hoy es tu lugar. Ah, buenísimo. Este es mi lugar, claro. Híjole, si mira, ya te tengo un tequila, pero como triple, ¿eh? Perfecto, yo estoy honestísima para las tequilas. Pues saludo de una, ¿no? Soy re bueno para el tequila. Yo también. ¿Y quién no es bueno para el tequila? Me pregunto. Y como que más en estas épocas, ¿no? ¿Cómo aliviana? Que ya hace mucho frito. Creo que yo donde más necesito el tequila, nunca lo uso como un recurso, pero donde más me aliviana es con la cantidad de trabajo que dices. Que ya nos dices un tequilita, por favor. ¿Te echas uno o dos o te pasas? No, fíjate que casi nunca me paso. Nunca tomé mucho. Esto es como de pena, pero de la ñoñez. La primera vez que tomé en mi vida fue a los 21 años, imagínate. ¿21 o 22? ¿Qué tomaste por primera vez? La primera vez fue una cerveza, porque estaba en una conducción que ya no aguantaba más en progreso. Pero 21 años, una chela, órale. Pero, digo, tiene razón de ser. Mi papá era alcohólico. Yo sé, yo sé. Y me había como que tenía miedo del alcohol. Y un día estaba en una conducción. Hasta que lo perdiste. No, sí. Lo perdí y reviero. Hasta que le perdiste el miedo. Estaba en una conducción de fútbol playero en progreso, Yucatán. Llevaba una cervecera. Y entonces yo decía, agua, agua. Yo llevaba cuatro horas o cinco horas conduciendo. Y me dicen, ya no hay agua. Le dije, no, consigan, por favor. No hay. Le digo, ya no puedo más. Y me dijeron, pues, solamente hay cervezas. Le dije, pues, ni modo. Pues, es lo que hay. Y qué delicia. O sea, con el sol y la cerveza. Sí, una cerveza bien fría. Y de ahí aprendí. Y de ahí aprendiste. Ya veo, ya veo. Le perdiste el miedo. Perdí el miedo. Lo que más te gusta tomar es tequila. Lo que más tomo es tequila. Tu peor borrachera con qué. Mi peor borrachera fue, precisamente después de esa cerveza, mis amigos toda la vida. Ya me gustó. Ya me gustó. Después de esa cerveza, todos mis amigos, yo siempre fui muy relajiento. Ok. Desde chavito. Entonces, y muy fiestero. Me gustaba mucho bailar y así. Entonces, cuando estaba en una fiesta, normalmente llegaban diciendo, oye, ya bájate la mesa. Te vas a tener que salir. Ya estás muy tomado. Y yo, no, es que no tomo. Y mis amigos decían, güey, ¿en serio no toma? Entonces, siempre mis amigos apostaban con el rollo de, puta, ya chupa, güey. Serías muy cagado ver cómo chupas tú, cómo eres. Entonces, después de que supieron ya de la cerveza, nos fuimos a un viaje a Ixtapas y Guatánico, que hacíamos el viaje de generaciones. Y entonces me dicen, les dije, ahora sí voy a tomar por primera vez. Pero te digo que como muy chistoso, porque ese día tomé Cuba, la respuesta a la pregunta. Y entonces pedí la Cuba y literal me tomaba una Cuba. Y mis amigos, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué sientes? Y yo, nada, güey. Nada. Ok, ok. A ver la segunda Cuba. Y yo, me estoy riendo solito. Sí, güey, sí. Bueno, y entonces fui como documentando en juego con mis brothers cómo se me iba subiendo. Y en la, no sé cómo era, cuarta, quinta Cuba. Me empezó por dar, siempre he sido como seguro, nunca he sido como pendoso con las mujeres. Entonces me paré y dije, a besar, a besar a las que me gustan. ¡Ándale! Pero, eso sí, nunca fui guapo. Entonces la seguridad ahí, puta, se me fue así. Claro, ahí. Entonces fue así como de, ah, pues vámonos. Y entonces, creo que sí intenté besar un par, no hubo ningún problema ni nada. Pero sí dije como, güey, sí estoy pedo. O sea, dije, ya estar besando así. O sea, ya para estar besando así. No me acuerdo de ningún incidente en la besada, pero sí me acuerdo que terminé vomitando en la, en la acera, en la, este, banqueta. Ajá. Y horrible. Y desde ahí no tomo Cuba. Es que la Cuba, a mí no me gusta la Cuba. En primer lugar es dulce. En segundo lugar es bien engañosa porque, y como es dulce, pues se te sube. Y tu primera jarra, como que la recuerdas tanto, que no quieres volver a, a tomar eso. A tomar eso. A tomar eso. ¿Te gusta el tequila? ¿Te gusta el mezcal? Me gusta el tequila, me gusta el mezcal, nada más que el mezcal me da cruda. ¿A poco? El mezcal no da cruda. Sí. ¿A ti me da? Sí, porque estoy muy acostumbrado a tomar tequila. Ok. Yo tomo tequila, híjole, luego tomo tragos coquetos. O sea. ¿Nyoños? ¿Nyoños? Pues sabes que me gusta. O sea, tipo Jordi. Sí. Tipo Jordi. Muy dulces. Entonces me gusta, por ejemplo, el licor de 43, el Baileys, el Malibú. No, pues las medias de seda. Sí, casi. Sí, casi. Casi las medias de seda. Sí, sí. Afortunadamente no puestas, solo tomadas. Bueno, y puestas también, ¿no? También. No, no llegamos, no llegamos a ese nivel. Oye, esto de tu padre alcohólico, yo creo que es algo que te marcó mucho en la vida, ¿no? Este, no ha de ser fácil vivir con un alcohólico. Sabes que sí fue muy complicado. Porque la familia sufre mucho, ¿no? Y el círculo cercano sufre mucho cuando hay un alcohólico en la familia o un adicto en la familia. Sí, fue fuertísimo. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo creo que en ese momento fue la mejor decisión de mi mamá o la que ella creyó que era la mejor decisión. Lo mandó a mi cuarto. O sea, ellos ya estaban tan mal como esposos. Y con el alcohol, pues nadie quiere dormir con un alcohólico. Pero pues me lo mandó a mi cuarto. Que en mi cuarto había dos camas individuales. Entonces, como que cuando llegaba mi papá en la noche, como que cada quien se hacía... Digo, somos cuatro. Mi papá, mi mamá, mi hermana, yo. Y entonces, como que no me acuerdo si cerraban las puertas, pero como que cada quien a su rollo. Y yo, como me molestaba mucho el rollo del alcohol y siempre he sido como un poco confrontativo, como que yo enfrentaba a mi papá. Y entonces, lejos de ser bueno o que fuera a causar algún cambio en él, pues nos careábamos duro. Y entonces, eso me daba mucha tristeza. Y estaba muy chiquito. ¿Qué edad tenías? Pues yo creo que las primeras veces que recuerdo bien ya las tardes de alcohol, yo creo que tendría como unos ocho o nueve años. Ah, muy chico. Entonces, yo me acuerdo que llegaba y le decía, ay, papá, otra vez o tal. Y entonces, mi papá nunca fue agresivo físicamente. A pesar de que de chavo era muy bueno para los golpes. Muy bueno. Yo luego me enteré muchos años después. ¿Pero era violento? Nunca. Cero violento, pero sí violento verbal. Entonces, me empezaba a decir cosas, me lastimaba. ¿Que las recuerdas? Sí. ¿Cómo qué? Me acuerdo una muy dura que me ha costado mucho trabajo, creo que, verbalizarla. Me cimbró mucho. Me decía, ay, ya, ya, nenita. Puta, tu papá tomó, no chingues. Ay, 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 pobrecito. Ese nenita. Ahora, pues, lo he platicado en terapia y así. Pero, puh, hijo, en ese momento me dolió muchísimo. Nunca no me tocó ni nunca lo toqué. Pero fueron pasando los años y yo cada vez me harté más y más. Porque mi papá tomaba de lunes a viernes. Todos los días durante 30 años. ¿Tomaba afuera de la casa o en la casa? Él vendía coches. Ok. Entonces, como que. ¿Qué fue lo que empezaste tú a hacer cuando comenzaste a trabajar, no? Pues, no vendí nunca coches, pero siempre vendiendo cosas. Ok. Como que sí traía toda el alma de él de vendedor. Pero, entonces, él se iba en la mañana. No sé a qué hora porque, pues, como yo me iba a la escuela. Pero después llegaba como a las 7 de la noche. 6 y media, 7. Siempre temprano. Y yo supongo que él acababa medio de trabajar. Y a las 2, 3 de la tarde se iba a la cantina. Él era de cantinas. Ah, ok. Entonces, llegaba a las 7 de la noche. Y ahí empezaba la rebatinga, ¿no? Y como se dormía conmigo. Entonces, y empezaba más grosero. Normalmente no era grosero, pero era, este. A ver, cabrón, denme chance. Y la chingada. Entonces, nadie le hablaba. Yo me le ponía el tiro. Pero, él se, nos medio discutíamos. Yo me trataba de dormir temprano. Para evitarlo. Pero, pues, él se dormía a la de mí. Y él soñaba mucho. Entonces, yo me acuerdo perfecto estar así dormido. Y él estaba así dormido y empezaba. ¡Ah, hijo de la chingada! ¡No, no, no, no! ¡Pero ya, ya! Y entonces, entonces a mí me asustaba mucho. Y yo, de hecho, soy muy miedoso. Y creo que un parte de ser muy miedoso es ese susto que es el que no me gusta. Ya. Y te digo, nunca pasó nada. ¿Pero le tenías miedo a él? No. Estaba muy enojado de que tomara, de verlo así, de verlo agresivo. Porque me volví codependiente. Y me volví, no sé si alguna vez me entiendes en ese aspecto. ¿Te ha pasado más bien? De entenderme, sí, pero sí te ha pasado. Que las personas que somos codependientes olemos una gota de alcohol en la otra persona. Apenas como hablas, apenas como dices, apenas como mueves la mano o el dedo. Ya sabía yo, por teléfono. Sabía. Sabía en las primeras tres palabras si había tomado. Y entonces esas cosas me asustaban mucho en la noche, pero nunca tuvimos un problema. Pero el problema empezó a agrandarse cuando empezó a dejar de llegar. No era muy a menudo. Pero qué sé, era como una vez al mes, yo creo, o dos veces al mes, no llegaba en la noche. Entonces yo me sentía muy preocupado. ¿De qué le está pasando? ¿Dónde está? Dije, ¿dónde está? Y entonces empezó el rollo en las noches de, ay, mi papá. Y yo, mamá, ¿no ha llegado? No. Y entonces mi mamá era, pues, vamos a hablar a la Cruz Roja. Vamos a hablar a tal, ¿no? Hasta llegar, evidentemente, a llamar a los, ¿cómo se llaman estos lugares donde están las personas que fallecieron? A los emefos. A los emefos. Y yo, mi pesadilla era soñar que yo un día, como el hombre de la casa, aunque tenía que, no sé. Ir a identificar. Exacto. Ir y tener que abrir la caja esta, bueno, este como refrigerador, identificar su cuerpo. Entonces, me acuerdo que a los otros días me levantaba, al otro día me levantaba temprano, me iba a la escuela. Yo estaba en la primaria, porque todavía estaba en el Albert Einstein, quinto, sexto de primaria. Y a la hora del recreo, mi rollo era correr a la dirección para poder hablar a mi casa, cuando había celulares. Para ver si había llegado. Para preguntarle a mi mamá si había llegado mi papá y quedarme tranquilo de que estaba vivo. Y a la larga me he pensado, digo, wow, si estaba bien cabrón que un niño de quinto de primaria tuviera esa responsabilidad. Pero pues así era, ¿no? Así toca la vida. Sí. Oye, ¿y había momentos que recuerdas de enfrentamientos entre tus papás? Porque también eso para un niño es muy fuerte, muy duro, ¿no? Si se ponía violento verbalmente contigo, también lo hacía con tu mamá. Sí recuerdo, mi mamá era una mujer con muchísimo carácter, muy echada para adelante. Y mi papá, a pesar de que después me enteré que era muy adrenalínico y muy peleador, nunca en la vida le vi un golpe en la casa. Mucho menos a mi mamá, ¿no? A mi hermana, jamás. Pero al revés, sí. Y eso es algo que me dolía mucho. Cuando se peleaban, veía como que mi mamá perdía el control y entonces mi mamá pues llegaba a que en paz descanse y a mi mamá le gustaba tanto, cuidaba tanto su imagen que me imagino que no le encante que cuente esto, pero pues es una entrevista de fondo. Entonces, con mucho gusto te lo comparto y recuerdo muy bien en las escaleras, estaban las escaleras, había como un descanso de la escalera y luego otro pasito de las escaleras. Y en el descanso recuerdo muy bien a mis papás peleándose fuertísimo, gritándose muy fuerte, groserías, tal, tal. Y recuerdo más bien a mi mamá pegándole a mi papá y él haciéndose nada más. Él era delgadititito, muy chiquito, muy menudito como yo. Y mi mamá era una mujer muy alta, rubia. Eran muy distintos en muchas cosas, incluyendo físicamente. Y él me acuerdo haciéndose a la esquina como queriendo no tocarla. Y nunca la vi tocar, pero sí la vi a ella muy agresiva con él. Y ellos siempre constantemente estuvieron como divorciando, amenazando en el divorcio, tal. Entonces a mí me tenían con un pinche Jesús en la boca todo el tiempo de se va, no se va, mi papá se va, no se va. Y esos son de los peores recuerdos que tengo de cuando se querían separar. O sea, todos estos conatos de separación. Ya. Voy a tomar. O sea, salud, no posía que tomar, hijo, porque. ¿Sabes qué? Me acuerdo de una vez. Yo creo que de las veces más. Yo no sé por qué yo le suplicaba tanto a mi mamá que no nos separaran. Quizá como nunca sentí la familia, sentía que separados, pues menos la iba a sentir. Entonces me acuerdo una vez que se pelearon ya en otra casa. Que mi mamá, mi mamá le dijo vete, no, lárgate, tal, tal, tal. Y me acuerdo que él se iba y yo me lo agarré de los de las pies. Me acuerdo que había como este piso como tipo mármol. Tipo, porque tampoco éramos de llegar a mármol, pero era tipo. Y yo me acuerdo que me le agarré las piernas a mi papá. Entonces mi mamá le decía que te que te largues, no, que te vayas. No me acuerdo las palabras exactas. Y entonces mi papá le decía como no puedo. Y le decía que te vayas ya, salte, no te quiero ver, no sé. Y yo me acuerdo literal agarrado de las piernas de mi papá y él caminando y yo como atrapeador. Porque por un lado mi mamá lo obligaba a que se saliera y por otro lado yo no lo soltaba. Y mi mamá decía, suétalo. Y yo decía, no, que no se vaya. Puta, fue horrendo. Me acuerdo que ese día me compraron una, unas de estas play school, bueno, estas plastilocas. No me acuerdo cómo se llaman. Play-doh. Play-doh. Algunos play-doh. De esos de que le sale pelito, ¿no? Y mi mamá yo lo que me lo fue a comprar es como pobre de mi hijo que se aliviane. Y me acuerdo de jugando con esto, como diciendo, güey, ni el play-doh me alivian. No, pues no. Y lo que me alivianó, me acuerdo que después se volvían a contentar. Y de los mejores recuerdos que tengo en mi vida es ir a la embajada de Estados Unidos a formarnos por la visa. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Cuando nos formamos todos afuera. Y qué pasa en los tamales y que te rentan los bancos. Y me acuerdo porque normalmente se arreglaban ellos con un viaje. Y entonces era como, entonces para mí ir a la, por la visa, era voy a ver a mi papá. Y ahí se volvían a encontrar para la firma, para la visa y para que nos fuéramos de viaje. Y así fue el reencuentro de esa vez. Pero sí, pues me empecé a sentir como muy solo y con mucha responsabilidad en mi casa. Responsabilidad que además no te correspondía, no te tocaba. Ahora, cada quien en la familia lo vive distinto. Tu hermana, por ejemplo, ¿cómo lo vivió ahí? Ay, pobre mi hermanita, en serio, ha sido una historia complicada porque yo creo que por la sangre de mi papá y porque mi papá era muy, muy trabajador. Y mi mamá tenía muchísimo ángel y tenía, era un cascabel. Carisma. Muchísimo carisma. A donde fuera la amaban y era muy generosa con la gente. Entonces todo el mundo la quería. Y entonces yo creo que yo fui aprendiendo cosas de los dos o heredando cosas de los dos. Entonces era muy trabajador. Yo desde chiquito quería trabajar sin necesidad de dinero porque la verdad siempre fuimos una familia de clase media con buenos momentos porque mi mamá de repente le iba muy bien y con malos momentos cuando mi mamá se enfermó y nos iba muy mal. Pero siempre quise trabajar y entonces resulta que cuando empezaron las broncas más fuertes del alcohol, yo empecé a trabajar mucho, a irme a trabajar desde muy chiquito. Para no estar, para no estar en mi casa. O sea, ya luego lo descubrí muchos años después. Dije, bueno, pues yo huía, pero lamentablemente la que se quedaba en mi casa era mi hermana. Y yo no me di cuenta hasta hace poquitos años trabajando todo esto. Y de repente, pues pobre mi hermana, porque mi hermana terminaba siendo la enfermera de mi mamá, porque mi mamá se enfermó de enfisema pulmonar muy serio y pues terminó con su vida por el cigarro. Y luego aguantando a mi papá, porque yo literal dije yo apenas pueda a los 13, 14 años me empecé a mantener. Desde los 14 años me mantenía yo calzones, tal, escuela, prepa. Me pagué la prepa, la mitad de la prepa, la otra la pagaba mi papá y este y entonces ya no llegaba a la casa y mi pobre hermana se soplaba todo eso. Y se hicieron como dos equipos en mi casa. Yo me hice equipo de mi mamá. Mi mamá era Jordito, mi vida, mi tal, mi todo, como que éramos muy similares. Y mi hermana se hizo muy equipo de mi papá. Y entonces vivíamos con una dicotomía tremenda porque era mi mamá era Estados Unidos, vámonos a tal, este, qué quieren comprar, tal. Y mi papá era mucho más, pues como mucho más conservador y los gringos no y el consumismo no. Y vamos al centro. Entonces yo me acuerdo que yo desde chiquito me gustaba mucho la ropa. Y entonces me decía yo, yo agarré y decía yo quiero unos jeans Sergio Valente. ¿Te acuerdas? De los Sergio Valente, de los Jordás. Claro, los Jordás. Las playeras Chemis Lacoste. La Lacoste, claro. Y mis primos eran familias de mucho dinero. Ok. Entonces yo tenía como todo ese comparativo. Y entonces yo le decía a mamá, quiero unos Sergio Valente. Claro, mi amor, claro, dame chance, que me paguen, tal. La próxima semana tienes tu Sergio Valente. Y mi papá veía unos Sergio Valente y hasta me tenía que esconder. Te parece un sacrilegio. ¿Cómo es posible que compres unos jeans de ese precio? Con esos jeans yo compro seis en el centro. ¿Qué te pasa? No tienes idea del dinero. Y mi hermana hizo muy buen equipo con él. Ok. Y entonces ellos se iban al centro. Él le enseñaba a cocinar a mi hermana. Se hicieron dos equipos. Y entonces, pues a mi hermana le tocó duro. Pobrecita, porque ella se quedó. Y no me di cuenta hasta mucho tiempo después que yo también la dejé. Se distanciaron. Sí, nos distanciamos mucho. Y yo también la dejé. Y luego fue como, pues bueno, cada quien hizo. Yo siempre fui proveedor. Soy un, como un mal, una mala persona de hogar, pero un excelente proveedor. Ok. Entonces, este, inclusive cuando ahora que vivo solo, tengo dos días, estoy muerto. Digo, ay, me voy a quedar todo el domingo. Este, me escupe la cama a las doce del día, por más cansado que esté. Y a las cinco de la tarde digo, me prometí quedarme en la casa. Y a las seis de la tarde empiezo. Bueno, nada más voy aquí a Santa Fe a ver si sigue. ¿Ah, no te gusta estar en casa? Me cuesta trabajo quedarme mucho tiempo. Ok. Quizás si tuviera una pareja que sea muy de casa, quizá lo haría. Pero sí creo que dejé a mi hermana sin querer y que le tocó después la parte más dura. Y cuando me dices, soy un buen proveedor, quizá no muy buen, no sé qué quieras decir exactamente, muy bueno para el hogar o muy bueno. ¿A qué te refieres? ¿No eres compañero, cómplice de una pareja? No, soy muy buen cómplice de pareja. La verdad, digo, como evidentemente con todo mundo, como todo mundo tiene sus cosas, tengo mis errores de pareja y todo, pero sí soy una buena pareja. Más bien aprendí a ser proveedor, lo he seguido siendo. Y de hecho, parte creo de mis problemas que tuve con mis parejas fue solo, no solo, sino ser tan buen proveedor porque entonces te vuelves rescatador también de la pareja. Y al convertirte en rescatador, pues lamentablemente puedes perder la parte de pareja. Pero lo he trabajado, me siento como muy consciente de lo que hago mal o lo que he hecho mal y como lo pronuncié bien. Pero sí soy hogareño, sí me gusta la casa, solo soy como que tengo chinches en la cola. Porque entonces sí, o sea, sí me paro, pero sí, si tú me dices tu pareja, este, empiernados, la casa, ver pelis, feliz, nada más a las 7 de la noche voy a decir, voy por unas, este, ¿cómo se llama? Palomitas. Sí, voy por unas palomitas y regreso. Ahorita vengo. Exacto, pero y sí regreso, ¿no? O sea, no soy como de... Sí, claro, no te pasaron, güey. No soy como de, fui por las... Por los cigarros y ya no volvió. Pero sí regreso, pero sí soy ansioso. O sea, no estás a salir, te dan mucha ansiedad. Soy ansioso, entonces no puedo estar mucho tiempo. ¿Y te medican por la ansiedad? No, fíjate que una vez me medicaron hace muchísimos años, porque por tanto trabajo, cuando estaba otro rollo y así, me, este, estaba muy como irritable. Y yo dije, güey, yo no soy irritable, soy como bastante alivianado. Y así ya cuando te peleas con el valet parking, porque no llegó, porque te entregó el coche por la derecha y no por la izquierda, y dices, algo está mal. Y ahí me acuerdo que estaba tomando terapia, he tomado terapia toda la vida, toda mi vida. Y entonces le dije a la psicóloga, me dijo, ¿qué te parece si te doy una pastillita para que te va a alivianar? Y bueno, casi la mato. ¿Por qué? Porque mi mamá, desde que yo nací, el día que yo nací, nos estábamos disputando la vida y la muerte entre los dos. Les dijeron... O uno o el otro. Y entonces, desde ahí, mi mamá se enfermó mucho. Y fue para mí muy fuerte, porque te digo, como que siempre mi mamá cargó con muchas enfermedades. Y yo sentí un poco que tenía que ver con mi nacimiento. ¿Sentías culpa? Sí, creo que sí sentí culpa, de alguna manera. Y después, por todas esas enfermedades que tenía, que eran un cúmulo, tenía problemas para la glándula de la sed, empezó a subir de peso por hormonas, problemas con los nervios. Entonces, pobrecita, la neta, hijo, bien complicado, le dieron el ribotril o no sé, el exotan, estas cosas que mucha gente lamentablemente conocemos. Y ella se empezó a automedicar. Y ella se volvió, no quiero decir adicta, pero sí empezó a tomar muchísimo eso porque se automedicaba. Cuando a mí me dice la doctora por primera vez, oye, te voy a dar una pastillita, le dije, no hay manera. Porque yo siempre fui antidrogas y todo por el alcohol de mi papá. Y entonces fue como de, no, 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 no. Y me dio una explicación preciosa, así que la mejor que me han dado, a ver, la pastilla que te voy a dar es como una bicicleta, ubica las bicicletas, sí, ¿sabes andar en bici? Sí, le voy a poner llantitas a tu bici. Y dije, ¿cómo? De las de atrás. Te voy a poner las llantitas de atrás, chiquitas, para que durante seis, siete meses aprendas a tener equilibrio y te des cuenta que no necesitas estar irritable. Nunca he sido un cuate irritable en general, pero ahí sí estaba muy mal. Y entonces me dice, y una vez a los seis, siete meses que ya veas tú que te mantienes bien derecho en tu bici, te quito las llantitas. Dije, perfecto, ¿cuánto tiempo van a estar las llantitas? Y me dijo, seis meses. Ok. Y a los seis meses le dijiste, no, otro seis, güey. Dije, mira, ya no quiero llantitas, ya no quiero bici, quiero cuatrimoto. Seis meses más, ¿no? Y entonces me dice, me dice, va, me dio las pastillas, me funcionó perfecto, me tranquilicé, me di cuenta, entonces ya llegaba el valet parking, porque esa era como mi medida, porque el valet parking estaba enfrente de su consultorio. Y dice, mira, qué buen pedo de güey, está trabajando. Hoy me lo entregó por la derecha, pude ver el coche más bonito de este lado. Entonces dije, ¿por qué me enojaba? Dije, no tiene caso. Dije, claro, estaba muy irritable. Y ya, y a los seis meses me lo quitó y jamás volví a tomar nada. Ya. Nada, nada, nada. Oye, ¿tu madre era cariñosa? Sí, sí era muy cariñosa, pero yo uno de los problemas que he tenido en mi vida ha sido, soy muy físico y empecé a tener problemas con mis parejas que no eran físicas. Y la neta que pobre es de ellas, ¿no? Pues ahora sí que el pedo era mío o no de ellas. O sea, de tocar y de... Sí, o sea, de tocarnos mucho. ¿Y no les gustaba? No. No, lo que me es que yo quería más. Ah, ok. Siempre, en ese aspecto siempre quería más. No, no en la cama, no en el... No, no, lo entiendo, lo entiendo. Sí, en el caminar, en el sal. O sea, yo, hijo, esto es como, suena raro, pero así era, ¿no? Yo, yo de repente, hace cuenta que iba a una reunión y veía a todas las parejas, a todas las mujeres agarrando a su güey, abrazados de atrás, metiéndole la madre en el pelo. Y ese como que, yo quiero eso, ¿no? Entonces yo volteé a ver a mi novia y era como... Agárrale, chingada, ¿no? No nada más cuando va a haber fiesta, o sea, también en las posadas, ¿no? Ok. Y este, no nada más la Navidad, y este, y entonces me empecé a dar cuenta que ese era un problema, que era, que a mí me hacía mucha falta eso. Ok. Y precisamente, este... Respondió la pregunta. Con la misma terapia, respondiendo a tu pregunta si mi mamá era cariñosa o no, un día estoy en mi terapia y le digo, me peleé con mi novia, tal, tal, ya estoy un poco cansado, es muy constante este asunto. Y me dice la terapeuta, la misma, de la pastilla, estoy hablando exactamente de la misma época, qué chistos. Este, porque tengo mis temporadas, así como Friends, tengo mis temporadas con las terapias. Y este, y le digo, este, me dice, ¿por qué te peleaste? Le dije, pues porque siento que no es física, que salimos y no me agarra la mano, sentimos que no me agarra, que no nos abrazamos tanto, o la abrazo y se quita en un ratito. Y entonces, me dijo, vamos a platicar sobre eso y de repente me dice, ¿no? Me dice, te tengo que decir algo importante. ¿Yo qué? Dice, te faltó amor de tu mamá. Ah, bueno, casi le miento a la madre, ¿no? O sea, me parecía, ¿cómo crees? Mi mamá era más cariñosa conmigo, me quería, era abrazona y consentidora, tal, tal. Y me dijo, a ver, no, no me malentiendas, vámonos para atrás. Y entonces descubrimos y llegamos al momento de mi nacimiento. Y entonces me dice, ¿cómo fue en tu nacimiento? Y ya le dije, no, pues estuvimos enfermos los dos, tal, tal, tal. Y mi mamá se quedó, no sé exactamente cuánto, entre cuatro y seis meses en terapia intensiva. Porque cuando ella está a punto de, cuando yo nazco, le tienen que hacer una transfusión de emergencia, se confunden y le transmiten hepatitis C o B o C. Entonces, ahí empezaron todas las broncas. Y entonces ella se queda como seis, cuatro o seis meses en terapia intensiva. A mí me sacan y entonces yo estoy con mi papá, pero mi papá tenía que ir a vender coches a Veracruz. Mi papá iba a comprar coches a Veracruz y regresaba. Y tú recién nacido. Y yo recién nacido, entonces me dejan con mi abuelita, pero mi abuelita era la encargada de la cocina del club israelita. Entonces no me acuerdo con quién me quedé. Si con una enfermera, si con alguien que nos ayudaba, si me andaban repartiendo. ¿Nadie te lo ha contado hasta hoy? No, no, pero sí sé que no estaba con mi mamá. Y entonces ahí me dicen, el problema fue que un niño los primeros meses necesita sentirse amamantado, sentir la piel de su mamá, sentirse abrazado, tal. Entonces me dice, por eso tienes eso. Y entonces de ahí aprendí. Sigo siendo muy físico, me interesa mucho que mi pareja sea física, pero ya no le cargo esa chamba a ella. Ya como que digo, si yo me siento con más necesidad de contacto físico, es mi problema, no es de ella. Ok. Y entonces la respuesta es si era cariñoso a mi mamá, pero yo desarrollé una situación con ese problema que pues tuve que ir aprendiendo con los años. Ya. Oye, es... ¿Te molesta darme la mano? Ay, para nada. Yo creo que a mí también me faltó algún tipo de amor. Porque yo también soy súper física. O sea, sí, sin tocar está horrible. Por ejemplo, a mí lo del Zoom me cuesta trabajo, ¿no? O cuando haces una entrevista con una súper personalidad y entonces se cuida tanto, que si la luz, que si dónde, que cómo, que el ángulo y la chingada. Y a mí me gusta estar cerca, pues, ¿no? Este, sí, no, yo soy muy, muy física también. Este, y no te ha tocado ninguna pareja que sea tan física como tú o te buscas ese mismo patrón. Digo, no que yo sea tu terapeuta, pero a lo mejor te buscas ese patrón. Sí, me he encontrado más el patrón de las no tan físicas. Últimamente ya menos. Este, pero sí, o sea, como que las relaciones largas y no quiero decir de importancia, porque cualquier relación que tienes en tu vida es de importancia. Pero digamos que las más largas, sí he encontrado, sí he buscado gente que no está física. No, hay relaciones más importantes que otras en la vida de uno, ¿no? Sí, 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 tienes razón. Hay que calar antes, dicen, cuando vas a comprar la fruta, cale y compre, cale y compre. Ya cuando platico con alguien que me va a salir, le digo, oye, yo soy muy físico. Soy súper tentón. O sea, para mí es importante, pero yo aprendí a hacer otra cosa, fíjate. Antes yo esperaba que lo hicieran y ahora no. Pues, ok, ¿tienes problema que sean físico contigo? No, ¿tú eres física? No, no tanto. ¿Tienes problema que sean contigo? No. Ah, perfecto. Entonces yo te agarro, yo te abrazo, yo te jalo, yo te arrimo. Y si no te arrimo, me arrimo. Ya no espero como antes de, ay, ojalá que se acerque. Ah, pues yo te acerco. Oye, y dime algo, ¿tú pierdes a tu madre tú siendo muy chico? No tan chico. Yo tenía como 27 años. Ya estabas chambeando. Sí, ya estabas súper chambeando. Ya estabas súper chambeando. Fue una situación complicada, porque por un lado mi papá traía el asunto del alcohol y yo ahí como que fue un mucho... Más hombre a hombre ya el asunto a los 27 años. Ajá. Y ahí ya, pues ya ni nos... O sea, ya, ya... Yo ya vivía solo, ya estaba en otro rollo, ¿no? Ya no tenía problemas con mi papá porque no lo enfrentaba todos los días. Él seguía lamentablemente con el problema del alcohol. Pero mi mamá, como fumaba muchísimo, siempre fumó muchísimo, un día nos llaman a mi hermana y a mi... Nosotros la llevábamos corriendo al hospital. Te digo, ahí es donde venían tantas responsabilidades tan chicos, ¿no? Mi hermana de enfermera, yo de proveedor y de agarra el coche, y mi mamá morada. Y este... Lleven la de volada y la llevábamos a Nutrición, que estaba ahí muy cerca de San Fernando, en Avenida San Fernando, por donde vivíamos. Este... Y entonces llegábamos y era morada y era como que llegue viva. Pero tú imagínate a dos hermanos haciendo eso. Mi papá, pues lamentablemente, pues estaba... No se contaba con él. Ya no te puedes ir en la fiesta, porque luego entendí que es una enfermedad. Sí, claro. Y el pobre tampoco podía... El pobre no podía salir de la bronca en la que estaba. Nosotros teníamos a mi mamá corriendo en el coche. Y sube, la métela, mi hermana y yo. Y llegamos y es como, ah, llegamos. Ya nos conocían en el hospital y decían, ah, es que ustedes son unos angelitos, que tal, tal. Platicábamos con ellos y vacilábamos y nos salvaban a mi mamá. Pero me acuerdo que un día que llegamos, ahí sí nos dicen, oigan, ¿saben qué? Esto ya no es algo sencillo. O sea, nos dijeron, su mamá tiene edificia pulmonar. Y va a morir en máximo un año. Entonces, como sin tu papá. Yo tenía, yo creo que como unos 21 años. Mi hermana tenía como 19, 18. Sí fue así como de, wow, ¿no? Y este, y así se fueron repitiendo muchas veces. Sin embargo, algo. Duró más tiempo. Duró mucho más tiempo. Fíjate qué cañón. Nosotros sí creímos lo del año. Entonces fue horrible, ¿no? El platicar con ella. Viviendo. Despedirnos, el hablar de cosas serias. El llorar con ella. Porque además era un bombón. Los dos. Los dos eran un bombón. Nada más que unos bombones. Pero mi papá tenía una enfermedad y ya otra. Y entonces, este, duró ocho años más. Y yo me acuerdo de algo muy chistoso. De los momentos más complicados, creo. Es que mi abuelita, la mamá de mi mamá. Que era mi abuelita Leonor. Este, un día, no sé por qué. Siempre he sido como muy, pues como muy del corazón. No sé. Sensible. Muy sensible. Entonces, un día, algo escuché por ahí tal. Vi a medio, a mi abuelita medio mal. Y dije, ¿sabes qué? Le voy a escribir una carta. Porque mi abuelita ya se va a morir. Y yo tenía como 16 años. Y le escribí una carta, súper padre, abuelita. Puta, cuando me llevabas por las lenguas de gato. Y hacer, me acordaba haciendo bicicletas. Bueno, rollitos en el parque. Es que aquí está mi primo. Rollitos en el parque que nos llevaba. Y bicicletas en la cama, viendo su imagen de la Virgen de Guadalupe atrás. Entonces, esas cosas que una abuelita muy presente. Entonces, le escribí gracias por todo esto. Y como a los, no sé. Siempre he sido muy malo con las fechas y con números. Sí, ya sabés. O sea, cuando no te digas. ¿Cómo olvidar ese momento, John? ¿Cómo olvidar el momento de mi hijo? Oye, siempre he sido malo, evidentemente, como ya lo vieron. Y entonces resulta que como a los seis o siete meses que le doy la carta, a mi abuelita la encuentran tirada. Vivía sola, ya grande. Y la encuentran tirada al lado de su mesa del comedor. Que ya había fallecido quizás hace un paro, mi tío la encontró hace un paro, dos o tres días. Entonces, todo el mundo estaba diciendo, ¡ah, esta abuelita! Y yo estaba súper así. Y entonces alguien me preguntó, me dijo, ¿por qué estás tan tranquilo? Porque le di una carta. Le dije, porque es que yo le di una carta. Hace seis meses donde me despedí de ella y le agradecí todo. Estoy muy feliz de que se fue con eso. Entonces, me quedé con la experiencia. Pero cuando me dicen lo de mi mamá, digo, en la madre, tengo que hacer otra carta. ¡Híjole! ¡Puta! Y esa carta sí fue, no porque la de mi abuelita no fuera tan difícil de hacer. No, pero... Pero no lo mismo tu abuela que tu madre. No, no, no. El amor de un madre-hijo es... Sí, no, no. No podía. ¿Llorabas? ¡Puf! O sea, me acuerdo el primer día, me sentaba en el cuarto de mi hermana, que era la única que tenía escritorio. Y empezaba con la hoja y empezaba mamita. Porque siempre dije mamita. Y yo así, quiero decirte. Y no había manera, me ponía a llorar. No. Me tardé como seis meses en escribirle la carta. O sea, no, evidentemente, una vez que empecé, la seguí. Pero no podía empezar. Me senté tres o cuatro veces. Pero ya ves esas veces que estás evitando lo que no quieres hacer. Y, ¡ay, hoy tengo esto! Y lo vas procrastinando y postergando. Y mi cabeza era, cabrón. Hay que hacer la cara. Tic-tac. O sea, un año. Lleva seis meses. ¡Ya! Entonces le escribí la carta, carta con la que al final la enterré. Pero gracias a Dios de ahí fueron ocho años. Y ocho años que ya no te puedo decir si fueron fantásticos o tremendos. Fue lindísimo tenerla ocho años más, pero fue muy duro verla sufrir ocho años. Ella estuvo sufriendo ocho años. Sí, porque ella de ser la mujer vital y con un cuerpazo. Ella sí, a donde llegaba partía a plaza, todo el mundo la volteaba a ver. Entonces, evidentemente fue subiendo mucho de peso por la hormona, la cortisona. Siempre estuvo feliz. Eso sí, siempre la vi contenta. Pero siempre llegaba yo en la noche de trabajar y me decía, la veía despierta a las dos de la mañana o a la mañana. Y yo, mamita, ¿qué haces? Despierta. Y me decía, este, nada, mi amor, es que no me puedo dormir porque es que siento que me ahogo. Y yo veía que tenía tres o cuatro almohadas. Porque la gente que tiene fisema pulmonar, pues claro, al no poder respirar. Claro, duerme. Sentía que se iba. Entonces, yo agarraba y le decía, mi amor, mamita, tal, tal. Y yo, como siempre fui el cuidador, igual que mi hermana, lo que me daba mi tranquilidad es que ella me dijera, estoy bien. Me siento bien. Entonces, todas mis llamadas de todo el día eran, ¿cómo estás? Ay, mi amor, me duele, me siento mal. Yo decía, puta, ¿cómo estás? Ay, tal, tal. Me acuerdo, en esa época yo empecé a esquiar mucho con mis primos a la nieve. Y yo me acuerdo que le hablaba, le digo, mami, ¿cómo estás? Más o menos. Y yo decía, no mames, yo esquiando. Y ella sentada en una cama, viendo un espejo. Que además era recreativa la cabrona, porque no podía fumar, pero se organizaba con el policía de la calle. Y agarraba una canastita del baño de esas donde pones como para el gimnasio. Claro, y la echaba. La bajaba con cordita. Claro, para que le mandara los cigarros. No, 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 era. Ella conseguía siempre lo que quería. Pero me dolía mucho verla así. Y entonces en las noches llegaba y la veía así, y la veía triste, la veía sufriendo, ¿no? Y entonces me dice, es que no me quiero acostar porque me da miedo ahogarme. Y yo decía, puta, entonces, ¿cómo la ayudo? Entonces no puedes ayudarla. Me peleé mucho tiempo con el cigarro. No fumes, no tal, cuidándola. Siendo el papá de tu mamá, es horrendo. Ni te toca. Que nos toca a todos en algún momento de la vida. Pero, 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 exacto. Pero bueno. Pero te tocó muy chavo. Pero no fumes, no fumes, no fumes, por favor, mamá. Porque al final verla fumar significaba te estás matando. ¿Y quién quiere ver que se está matando la persona que más ama enfrente? Sí, sí, sí. Nadie, ¿no? Es como si tú ves a tu hijo que se está metiendo un cuchillo o cortando, ¿no? Las mamás que lamentablemente sufren. Que han pasado por él. O miles de cosas, ¿no? Me acuerdo que un día llego y le veo aquí marcado, quemado aquí y quemado acá. Y yo, ¿qué te pasó? No, nada. No sé qué tal. Yo, ¿qué te pasó? Y entonces ahí me di cuenta que, claro, como prendió el encendedor aquí con el oxígeno, se le prendió y se quemó. Y entonces ahí que hay encuentras me volví a pelear con ella, me enojé. Siempre era ese dolor de hasta que un día me encantó porque un doctor me dijo, es que doctor, tal, tal, tal. Ya déjala. Me dijo, déjala. Sí, ya déjala. Me dijo, por favor, déjala. Me dijo, ¿te digo algo? No te lo dijimos en un principio, pero tu mamá no va a dejar de fumar. Nunca. No puede. Su cuerpo necesita tanto la nicotina. Ha tenido tanto el asunto de la adicción, de la adicción de las pastillas, tal, que hoy la nicotina nunca tomó mi mamá, nunca fue de drogas. Cero más que las pastillas. ¿Y era lo único que...? Me dijo, es lo único. Entonces me dijo, ¿por qué no decides mejor disfrutarla y dejarla que ella disfrute sus últimos años, meses o días como ella necesite? De cualquier manera, me da mucha pena decirte, Jordi, pero se va a morir. No vas a detener la muerte por más que quieras. Entonces déjala. Y dije, pues sí. Y fue padre porque la aprendí a soltar, a dejarla. Me hacía de la vista gorda porque dije, tampoco puedo ser el güey que diga, fuma. Sí, claro. No. Pero ya dije, ya. Que ella viva como sea. Y entonces fue pasando el tiempo. Me acuerdo. Yo ya vivía afuera, como te digo, en otra casa. Y me acuerdo que era la última vez que me acuerdo. Me acosté con ella. Te digo que era muy física. Y entonces le digo, ¿me puedo dormir contigo? Y me dice, sí. Pero con una condición. Y yo, ¿qué? Que me agarres la mano toda la noche. Y yo, no, mames. Pues si de eso pido mi limosna. Yo feliz. Y entonces, este, me dormí de las últimas veces con ella. Agarraba la mano, que tenía la mano muy gordita. Y ya nos dormimos muy lindo y todo muy bien. Le hice la carta. Le entregue la carta. Le leí la carta en persona. Sentados en la cama, los dos leyendo la carta. Chillamos los dos como locos. Lloramos mil veces. Nos despedimos muchas veces. Y me acuerdo muy padre una cosa, una promesa que nos hicimos. Entonces me dijo, una vez que llorábamos y llorábamos y nos la leímos y tal. Me dice, oye, pero a ver, una promesa. Promesa. Y yo, va. Yo, como te digo, desde muy chico era miedoso. Odiaba ese susto. Y entonces yo ya lo sabía que era miedoso. Ella lo sabía perfecto. Pero ella también era miedosa. Y entonces me dice, yo te voy a hacer una promesa y tú a mí una. Me dijo, va. Y me dice, te voy a decir la mía. Y me dice, la mía es que nunca me apagues la luz en la noche aquí. Por favor, nunca me la apagues. Porque me da miedo, porque siento que me ahogo y además la oscuridad. Entonces no alcanzo a agarrar mi buró, mi agüita. Nada. De dónde me paro, ¿no? Entonces me dice, nunca que llegues en la noche, por favor, te suplico. Por más que tu papá te diga de la luz, que lo que cuesta el recibo de luz, nunca me apagues la luz. Dije, mi amor, mamita, perdón, prometidísimo. Y me dice, bueno, ¿y tú qué quieres de promesa? Le dije, yo quiero de promesa que si hay alguna manera que cuando te mueras, en cualquier momento, que te me aparezcas o te me comuniques, nunca te me aparezcas. Te lo suplico. Le digo, porque por más que te amo, me cago. O sea, si te me apareces, me muero. Sí, sí. Y me dice, te lo súper prometo. Ok, va. Y hicimos así, Pinky Promise, ja, ja, Pinky Promise, ja. Y los dos cumplieron. Hasta el día de hoy, los dos han cumplido. Te digo algo, yo nunca le apagó la luz y yo ni siquiera he soñado con ella. ¿No has soñado nunca con tu mamá? Ni siquiera. Porque ya ves que dicen que la gente que murió, una forma de comunicarse es así. Ni siquiera he soñado con ella. Y entonces ella cumplió y yo cumplí. O sea, los dos somos muy con lo que quedamos. Y cuando falleció. ¿Estabas tú? No, no estaba. Ya no vivía en la casa. Había dormido con esa noche de agarrados de la mano como, yo creo que como unos seis meses antes. Y me acuerdo muy bien que venía de, me iba a levantar para trabajar y me habla mi papá. Este, Jordito. Él se me dijo, Jordito, Jordito, te tengo, tengo que darte una mala noticia. Le dije, se murió mi mamá. Y me dijo, sí. Y le dije, ok, papito, yo voy para allá. Y me acuerdo, pero fíjate, además, como ese sentido de responsabilidad para la gente que somos de ese estilo. Ir a resolver. Yo estaba, yo vivía en San Jerónimo. Iba hacia atrás, hacia Tasqueña, por donde vivían mis papás. Y iba, y pasé de volar. Todavía pasé. En chinga, dije, pues en chinga me bajó aquí en la iglesia del Pedregal para ver cuánto cuestan los nichos. O sea, entonces bajé rápido y es como, oye, ¿cuánto cuesta? Nada más dame la tarjeta y la tarjeta. Y entonces, sí, sí, sí. Y entonces ya me subí otra vez al coche y en el coche venía hablando. A ver, ahora sí. ¿Cuánto cuestan los nichos? ¿Cuánto tal tal? ¿A qué horas tendríamos que llegar? ¿Cuánto tal? ¿Me puede apartar uno? Y ya llegué. La vi. Siempre tuve mucho miedo. Del momento. Del momento de ver su cuerpo que hubiera fallecido. Ya inerte, sí. Pero fíjate que es una cosa padre que a mí me gustó. Como ya sabía que se iba a morir, cuando estaba con ella así, le veía la nariz y le veía la oreja y le veía los labios y le veía la rodilla y le veía así. Ay, mira, tiene así y tal. Entonces decía, disfrútala ahorita en vida. Disfruta esa orejita en vida. Se le agarraba la orejita, la abrazaba, le daba un beso aquí. Decía, un día esta mejilla va a estar fría y es normal porque ya aprendí que esto va a pasar. Pero ahorita está caliente, cabrón. Entonces, aprovechala. Entonces, lo hice mucho. Entonces, cuando llegué y vi el cuerpo, ya no me sorprendí tanto. O sea, no me impactó tanto. La abracé, la besé, me quedé abrazado de ella con años. Porque además yo, como que decía, híjoles, como que los muertos no son mi onda, ¿no? No, si estás siendo tan miedoso. Y entonces dije, no, pues es mi mamá. La abracé, la besé, todo el rollo. Y cuando sentí la mejilla fría, dije, por tantas veces que la sentí caliente. Dije, ahora me tocó a la fría. Ya estuvo, mucho tiempo me tocó caliente. Ahora aguanta la fría. Y la abracé mucho tiempo, tal, tal. Y ya. Lo que fue impresionante un poco fue cuando llega la gente de galloso y tal. Y se la llevan. Y sobre todo, ¿sabes qué es tremendo? Las escaleras, ¿no? Porque cuando meten a alguien en un cierre, en esa bolsa de plástico, y ver cómo la inclinan. Dices, ay, cómo no fui de esos amigos millonarios que tengo, que tienen un elevador en su casa. Porque no se ve lindo que un cuerpo de alguien tan querido se maneje con todo respeto. Y aunque lo hagan muy bien. Pero no pueden hacerlo de otra manera. No pueden hacerlo de otra manera. Y entonces como que dices, wow, allá adentro va mi mamá. Incluso con el elevador te hubiera pasado lo mismo. Porque, sí, sí, es terrible. Pero entonces, hasta el último día, tus papás vivieron juntos. Sí, eso está cañón. Hasta el último día estuvieron juntos. Mi papá todavía con problemas de alcohol. Después mi papá salió. Lo metimos a las clínicas, tal. ¿Aceptó? Aceptó. Aprendimos muchísimo. Fue una historia cañoncísima. Semanas familiares. Hablar. Papá, es que tú no fuiste a mi graduación. Papá, es que nos dejaste plantados en esto. Papá, es que nunca llegaste a tal. Papá, es que ese día me gritaste. Papá, es que me gritaste. Y mi papá así de, mi amor, perdón. No me acuerdo. No me acuerdo de nada, ¿no? Entonces, fue muy lindo como fuimos avanzando a eso. Como lo perdonamos. Y gracias a Dios, mi papá, los últimos 10 años de su vida... Dejó de tomar. Dejó de tomar. Pero impactante. Porque, esta es otra parte de la historia fuerte, el alcohol va avanzando. O sea, cuando mi mamá fallece, tan, tan. Mi papá sigue tomando. Yo estoy, este... Yo trabajando, Televisa, pues a veces que ya nos conocíamos. Otro rollo, otros proyectos. Mucho movimiento. Pues a veces que nadie... A ti, ¿qué te cuento? Esa vida tan vertiginosa que no puedes parar. Y un día me hablan. Este... Oye tú... Gracias, se los paso. Muchas gracias. Oye tú... Los vecinos. Oye, mi Jordi. Yo estaba en el foro, en San Ángel. Híjoles, necesitamos que vengas para acá. Y yo por... ¿Ya sabes que ya cuando dicen algo? No, por favor. Y yo por... Es que tu papá está actuando muy extraño. Y yo, ¿qué es actuando muy extraño? Este... No, pues es que... Pues está como hablando solo y haciendo muchas cosas raras. Y yo, a ver, pásenmelo. Y yo así de... Todavía le pides, ¿no? Porque soy bastante... Creyente. Sí. No soy religioso. Pero soy muy espiritual. Y sí, siempre agradezco y también pido. Ok. Entonces, yo así, Dios mío, por favor. Te suplico que no sea... Que no esté tan grave, ¿no? Y entonces me pasa mi papá. Y le digo, ¿qué pasó, papito? Y me dice, nada, mi amor. Me dice, oye, ¿qué onda? Y yo, ¿qué onda de qué? ¿Por qué vendiste la casa? Porque eso sí, mi papá, te digo... Le fue medio mal, pero hizo su casa. Mientras no fue el problema del alcohol, nos mantuvo. Siempre estuvo al pie el cañón. Era un señor muy trabajador, muy chingón. Muy echado para adelante. Muy lindo. Siempre me decía, sí se puede. Todo sí se puede. Ok. Quizá lo ve, la ve como bailarina, pero son dos señoras que entraron, no sé, ¿no? Pero, ¿dónde estaba tu papá? En su casa. En su casa. Y yo en Televisa San Ángel, así en el foro, ¿no? Ya sabes de aquí. Sí, pero... Ya, córrele a grabar. Pero vivía solo, o sea... Sí, él vivía solo porque él no quería vivir con nadie. ¿Quién te llama? La vecina. La vecina. Y entonces la vecina le digo, pásamelo y entonces pasa todo esto. Le digo, a ver, pásame a las personas. Yo, a ver, pásame a las bailarinas. Y yo, sí, yo. Dios mío, que conteste a alguien, que conteste a alguien. Por lo menos que yo sepa que nada más le vio cara de bailarina, pero que sí hay alguien. Dime que no está alucinando que haya alguien, porque así digo, ya valió madres. Y le digo, pásame a las bailarinas. Ay, mijito. Ya sabes cómo son. Nadie quiere contestar. No, en ese momento colgué el teléfono, me subí al coche y fui como loco, ¿no? Llego a la casa. La casa estaba con la puerta abierta. Y en la sala, en la chimenea, teníamos un cuadro de un océano. Bueno, del mar. Y entonces llego y lo veo así, paradito, enfrente del cuadro. Y con las manos así. Y yo, papi. Y le digo, ¿qué haces? Y me dice, viendo el mar, ¿sabes que me encanta? Y le digo, papi, es un cuadro. No, pero velo, me encantan las olas. Y yo así, puf. Y entonces lo veo así. Y le digo, ¿qué haces con las manos? Y me dice, jugando con esta cadenita. Y no tenía nada. Y no tenía nada. Y entonces, mi desesperación, le agarro las manos. Y le digo, carajo, no tienes ninguna cadenita. Con ganas de que no fuera real. O sea, con ganas de puta, que no sea real esto. Y entonces me di cuenta que me puse agresivo. Entonces dije, puta, pobrecito. O sea, él no está entendiendo. Pero digo, no tienes nada. Y él, ah, no, sí, la cadenita, ya me la tiraste y tal. Y yo, ay. Entonces ya sabes. Había estado en Monte Fénix, en una clínica muy importante de adicciones. En otra que se llamaba Clyder. Solamente había entrado dos veces. ¿Qué tal, no? Pero recaía. Sí, pero recaía. Y entonces les hablo. Yo ya era muy amigo de ellos. Yo había escrito los libros para adolescentes. Entonces ya había hablado mucho de drogas y de adicciones. Entonces ya sabía mucha información. Y yo, help. Sí, claro. Vente para acá. Llego con mi papá. Perfecto, lo meten. Le hacen unos análisis. Adela, es la primera vez en mi vida que veo algo que me habían dicho toda la vida y yo no lo creía. Ponen los encefarogramas o no sé cómo se llaman las radiografías del cerebro. Las ponen. Y yo, ok, me dicen, te vamos a explicar. Y yo le digo, ¿qué son todas estas bolitas negras? Dice, todas las bolitas negras son los pedazos de neuronas que están muertas. Uff. Y yo, ¿cómo? Sí, por el alcohol. Son 30 años, 35 años de tomar. Todas las partes que ves negras son donde las neuronas ya no se comunican, se murieron. Ya no hay sinapsis, ya no se comunican. Y entonces, por eso tu papá tiene problemas con la memoria a corto plazo. Por eso tiene lagunas mentales. Por eso tal, porque ya se deshizo esta parte. Y ahí fue la primera vez que dije, wow, como que relacioné esa frase de el alcohol te mata, mata tus neuronas a ver lo real. Y entonces le digo, bueno, no manches, tal tal. Y me dice, bueno, pero ¿crees que podemos salir adelante? Y me dice, es que tenemos otro problema que tenemos que decir. Que no puede estar ya en esta clínica solo. Entonces, va a otra clínica. Llega a la otra clínica. Arma un relajo en la otra clínica. Y en la otra clínica me agarran y me dicen, este, tenemos que hablar contigo al otro día. Y yo, puta, no, por favor, no. Pero ya sabes, tenemos que hablar. De la escuela de tus hijos. Tenemos que hablar. Necesitamos que vengas a hablar. Dices, ya me lo van a correr. Sí, sí, sí. Y ahí voy, ¿no? Y es con mi hermana. Y nos dicen, lamentablemente, su papá por el alcohol ya tiene un daño cerebral muy grande. Y ya no puede estar aquí. Y yo, ¿cómo? Pues es la tercera clínica que buscamos. Sí, ya no puede estar aquí. ¿Y entonces, dónde? Bueno, entonces dígame, ¿qué clínica, no? Gracias a Dios, ahí en ese momento nunca fue ya el problema, ni el dinero. Entonces, que Estados Unidos, tal, ¿a dónde? ¿Dónde hay que llevar? O sea, por lo menos la chinga de trabajo se veía reflejada, por lo menos en que puedo llevar, ayudar a mi papá, claro. Y entonces le digo, ¿qué? ¿A dónde? Me dicen, no, es que tiene que ir a un psiquiátrico. No, bueno. Fue el peor momento de mi vida. Así, ¿cómo que un psiquiátrico? Sí. ¿Conoce la clínica San Rafael? Uf. Y yo, ¿la San Rafael, la de insurgentes, la de, la de, yo por dentro, el mánico? Sí. Y yo, sí. Me dice, pues creo que sería el único lugar donde lo podrían ayudar ahorita. Y yo, no manches. Y le dije, no, espérame. Primero el shock. Después del shock, mi hermana y yo así de, no. Y de repente le digo, a ver, espérame. Ok, digamos, digamos que sí. Y, ¿cómo chingados lo llevamos? O sea, mi papá es una hormiga atómica. Así como lo ves de flaco y corrioso. Explosivísimo. Nos madrea todos juntos. Mi papá de chamito pasaba a las obras y a los albañiles les mentaba a la madre para madrearse todos los días. Imagínate la testosterona de mi jefe. Lo que pasa es que yo ya no viví eso, porque él se cuidó mucho, yo creo. Pero, este, pero decía, no hay manera de que lo llevemos. No, pues hay que hacer, y ahí entendí el famoso, el intervention, ¿no? La intervención. Una intervención, le vamos a hablar, los doctores, ustedes. Para las clínicas, para, para, para Montefénix y eso, ¿hicieron intervención o él solito dijo, voy a ir? Él solito dijo, voy a ir. O sea, no, no, él solito dijo, voy a ir. Yo le dije, oye, mi hermana y yo, oye, papi, ya tienes que ir, tal. Y entraba por su propio pie. Y por su propio pie salió. Exacto. Y entonces, sale y, este, perdón, llega el momento, pues la intervención mañana. Y yo, y si no funciona la intervención, no te preocupes, eso nosotros lo tenemos manejado. Ok, me acuerdo que la intervención son muy chingones, va a funcionar. Llegamos a la intervención, hablamos con él, lo sentamos, tal. Porque digo, una cosa es que no hubiera corta, que no tuviera memoria a corto plazo. Y otra cosa es que estuviera, o sea, era completamente consciente. Alucinante. Sí, o sea, 100% consciente de todo. Cuando le dicen, te vas a tener que ir a un pediátrico, ojalá. Psiquiátrico. Psiquiátrico. Uf, no hay manera, ¿cómo creen? A mí, yo quiero ir a mi casa, quiero hacerme comer, quiero tal. A mí, todos ustedes van y chingan a su madre. Así, ¿eh? Porque así era mi papá. Olvídenlo, tal, tal. Mis hijos, que no chinguen a su madre, pero ustedes sí. Tal, nos vamos todos, gracias. Mi amor, mijito, vámonos. Vámonos, Jordi. Vámonos, Heidi. Y nosotros así de... Pa, no, es que tienes que entenderme. No, no, es que no, no, no. Vámonos ya, ya déjense de payasadas con esas personas. Esos cuates no saben. Vámonos. Y yo así, y entonces el doctor me dice, y me dice, ve para afuera. Volteo para afuera y veo afuera de la oficina del lugar una ambulancia blanca con seis personas de blanco. Ay, no. Dije, chinga, no, no, no. Dije, no, por favor, no. Te suplico esto, sí, no, Dios mío, no. Yo no lo puedo ver ni vivir ni nada. Dije, ya no, ya hemos pasado mucho. O sea, neta, esto sí, no. Me dicen, y me dice el doctor, y me dice, o sea, es como es, ¿es esto? Y bueno, mi hermano y yo nos volteamos a ver tal. Y le digo, papi, por favor, te lo suplico, te lo suplico, papi, vamos, por favor, tal. No, no, no hay manera, no, ¿cómo crees, tal, tal? Vámonos, mi hijito, vámonos, mi amor. Y yo. Entonces nos dice el doctor, sálganse. Sálganse al lado, a tres metros, a seis metros. Los enfermeros, entran los enfermeros, se puso, nunca en mi vida lo vi tan fuerte. Te lo juro que parece una película, los Avengers, se está madreando a todos. Ellos traían una camisa de fuerza. Es lo más lastimoso y doloroso que tú puedes ver a una persona que amas tanto. Porque a pesar de que mi hermana y yo nos sentíamos muy abandonados por alcohol, ya habíamos entendido que no era su culpa, ya habíamos entendido que era una enfermedad, ya habíamos entendido que él traía sus problemas, ya nos había pedido perdón de todo. Entonces no estaba fácil, o sea, ni siquiera había ya el coraje de tú me hiciste. No, es como ya nos pediste perdón de todo y lloraste con nosotros. Y entonces total una pelea, bueno, no una pelea, un forcejeo muy fuerte con los camilleros, tal, tal. Le ponen la camisa y entonces lo agarran y lo van a meter a la camioneta. Y entonces yo me acuerdo de su cara viéndome y diciéndome, mi amor, ayúdame. Y le digo, no puedo. O sea, le digo, papá, no, gracias. Le digo, papá, no puedo. O sea, le digo, papito, por favor, entiéndenos. Mi hermano llorando. Yo todavía no lloraba, pero ya estaba así. Y nos dicen, doctores, váyanse, o sea, sálganse. O sea, sálganse de aquí, de donde está la camioneta, ¿no? Que ya no los vean. O sea, es que ya no los vean y ustedes ya no lo vean. O sea, como que no es tan chingón que vean esto, ¿no? Entonces él, este... Pero ¿sabes qué? Que es muy chistoso, o muy fuerte más bien, ver a tu papá tan agresivo, con una rabia y una fuerza. Y una fuerza. Y de repente romper esa rabia, conectar con los ojos contigo y verlo completamente tierno en... Vulnerable, ayúdame. Ayúdame. Entonces, fue muy fuerte. Se subió al... Lo subieron a la camioneta. Evidentemente lo tuvimos que seguir, porque teníamos que hacer el registro en el psiquiátrico. Ahí sí me saltó llorando como loco. Ha sido de los momentos más duros que tenía en mi vida. Y vaya que iba a pasar lo de la muerte de mi mamá y tal. Pero ese fue tremendo. Llegamos al psiquiátrico. Además, a mí me da pavor. Yo decía, las revistas. Las revistas ya estoy viendo la próxima semana. Porque además, este hospital... Ah, ¿por qué eras público? Este hospital es público. Y lamentablemente yo también. Entonces yo dije, ya estoy viendo las revistas, buscando la peor foto de mi papá, poniéndolo... El papá de Jordi en un psiquiátrico, en un loquero. O sea, para no serte larga la historia, porque entró, fue muy fuerte. Realmente las pruebas de cuando entras un psiquiátrico de... ¿Cómo se llama usted? ¿Cuándo nació? ¿Qué hizo hace cinco minutos? ¿Qué desayunó? Y ver que tu papá no puede contestar... Bueno, que tu familiar no puede contestar eso... Es tremendo. ¿Te convences? Pues sí, entró. La gente es tremendo, porque te das cuenta que en muchos de estos hospitales entendía mucha gente, porque la verdad, ahí todo era dinero. ¿Quieres que le graben la ropa? Esto. ¿Quieres que lo saquen a pasear? Tal. Cuál es tanto. Entonces yo dije, guau. O sea, dije... Nunca he estado en un ceferezo, pero me suena bastante cercano. Pero la verdad, la gente se portó muy linda, muy agradable, lo cuidaron mucho. ¿Ahí muere tu papá? No. Sale de ahí como a los tres, cuatro meses. Jamás hubo una publicación de ninguna revista. Yo creo que era imposible que no se dieran cuenta. Creo que más bien me respetaron. Fueron respetados. Creo que me respetaron, lo cual agradecí muchísimo. No tanto por mí, sino por mi papá. Sí, claro. Y cuando salió, yo supliqué que le pusieran una sombra. Una sombra se le llama a estas personas que lo siguen para que no tome. Le dije, ya, por favor, que no vuelva a tomar. Estuvo cuatro meses muy bien. Fue mejorando. Lo trataron muy bien. Muy buen. A excepción de que todo era... Si la lavada de ropa... Todo lo demás, el servicio fue muy bueno. Un gran servicio. La gente se portó increíble conmigo, con él, con mis hijos. Y no solo conmigo. Yo veía que también se portaban bien con las demás personas. Y eso me daba como mucho gusto, ¿no? A los cuatro meses sale. Yo le contrato una sombra que esté todo el tiempo atrás de él para que no tome. Mi papá, digo, que era de muchos pantalones. Entonces, le dije, mira, papi, él te va a acompañar. ¿Cómo? ¿Para qué? Pues para que estés todo el tiempo, para que te tengas seguro, para que no tomes, para que cuando tengas fuerte, te sientas con la tentación de tomar, él te ayude. Yo no necesito eso. Y yo por dentro, no mames. O sea, hemos recaído tres veces. Evidentemente, sí te funciona, ¿no? Y un día me acuerdo que estaba grabando la serie de los simuladores que estábamos produciendo. Bueno, en fin, estaba en una serie de los simuladores. Y de repente, me llama mi papá. Quiero hablar contigo, mijo. Y yo, sí. ¿Qué pasó? A ver, Jordito. Ahí te va. O me quitas este cabrón. No, me dijo, estoy hasta la madre de este cabrón. Me ve hasta cuando voy al pinche baño. Me dije, lo mando a la chingada en este segundo. No lo soporto más. Nada más te quiero decir que ahorita lo voy a correr. Y yo, ok. Nada más carísimo, ¿no? Y yo, ok. Le dije, nada más te digo una cosa, papá. Fue lo último que hice. Ya no puedo más. En serio, llevo 20 años pagando, cuidando, todo. Ya no puedo más. Perfecto. Haz lo que quieras. Nada más te digo que si mañana te pasa algo, te resuelves como tú quieras. O sea, en el hospital en el que estés, a donde caigas, tal, basta. Que eso lo vas trabajando también con todos estos grupos y te dicen, la única forma de ayudarlos verdaderamente es dejarlos de ayudar. Pero te cuesta trabajo porque hay mucho amor de por medio. Claro. Le dije, es la última vez. Me dijo, me da lo mismo a la chingada. Bye, bye. Pum. Lo corrió. Lo corrió. Y yo dije, madre. Dije, pues, porque ahora sí se lo voy a cumplir. O sea, si lo encuentro en tal delegación, si desde el quinto de primaria estoy en esto, se acabó. No tengo que hacerlo ya porque no hay otra forma de resolucionarlo. Jamás volví a tomar. Nunca en la vida volví a tomar. Ni una copa. No. Nunca en la vida nada. ¿Cómo estaba su cerebro? Empezó a mejorar mucho. Ok. Vivió 10 años más. Recuperamos el tiempo perdido increíble. Recuperé a mi papá. Como que yo dije, papá, es que... ¿Viste lo que era? Sí, nos íbamos a comer taco los domingos, a platicar. Nos reíamos. Me daba consejos. Siempre llegaba, ay, papá, es que voy a empezar. Voy a sacar un libro. Pero este libro me da mucha preocupación porque igual y ahora es de adultos y igual y la gente no me cree. Claro que sí. Tú puedes. Siempre has sido un chingón. Desde chavito has podido. Tú puedes todo lo que quieras. Nada más piénsalo. Lo vas a lograr. Y yo así de... Gracias, pa. Padrísimo, padrísimo. Y lo único que sí es que me decían, quiero ir al mar. Quiero ir al mar. Y yo sí, porque él creció mucho tiempo en Tuxpan, Veracruz. Entonces amaba el mar y pescar y sacaba langostinos de abajo de las piedras. Todo lo que yo no hago, él era Yumanji, ¿no? Y entonces, ah, el padrísimo. Y me dijo durante esos 10 años, quiero ir al mar. Y yo, pues órale, vamos a este fin de semana. No, ¿sabes qué? Este fin de semana no puedo. Y yo, porque tengo que lavar ropa. Y yo, ok. Bueno, ok. En medio de esto, hubo una vez que yo lo llevé a Valle de Bravo. Y me dijeron, tienes que tener mucho cuidado, porque él sí empezó a perder su memoria a corto plazo muy fuerte, como unos principios de Alzheimer. Entonces me dijeron, cuando tú, una persona que tiene principios de Alzheimer, lo sacas de su entorno, le mueves todo y se puede muy mal. Entonces, tanto me había dicho de Valle de Bravo, me dijo, yo lo quiero llevar a Valle de Bravo un día. Lo llevé, se puso súper mal. Y hace cuenta que regresó el señor de cuando yo estaba en Quito de primaria. Me gritó horriblemente tal, enfrente de mis hijos. Entonces yo dije, tranquilo, el enfermo es él, el sano eres tú. El enfermo es él, el sano eres tú. Cabrón, aguanta, no le digas nada. Le dije, papito, tranquilo, te regreso. Y ya tocas nada, regresa. Sí, ya me lo dijeron. Entonces, cuando me decía, quiero ir al mar, yo decía, puta, qué albur. Sí, sí, sí. O sea, es como si en un día en Valle de Bravo se puso así, ahora vete al mar. Dije, no. Hasta que llegó el momento que un día le digo, oye, quiero ir al mar. Y yo, sí, sí, papá. Sí, este fin, si quieres. Yo dije, ahorita me va a decir que tiene que colgar la roca. O que va a dejar tres huevos hirviendo y que no puede. Y le digo, sí, si quieres. Y me dice, ok, ¿a qué hora pasas por mí? Anda. Dije, ay, cabrón. Dije, esto está cañoncísimo. Y dije, madres, ¿no? A la manera, mi hermana no pudo ir, no podía, tenía muchísimo trabajo. Y yo así de, qué miedo rifármela solo. Porque me va a gritar, me va a ofender. Y no me quiero quedar. Con eso, claro. Con ese último recuerdo de mi papá. Creo que yo planeaba quedarme a dormir allá. Pero después de que vio lo de Valle de Bravo, dije, no. Entonces, paso muy temprano, siete de la mañana por ti. Me dijo, no, mijito, no se puede. Y yo, ¿cómo? Si es que yo desayuno a las nueve. Ah. Y yo, ah, ok. Ok. Entonces, paso nueve y media por ti. Sí, perfecto. Me dice, pero muy importante. Yo cenó a las siete. Le digo, ¿cómo? Si yo cenó a las siete. Y quiero estar aquí a las siete en mi casa. Yo le dije, no, papi, es imposible. No te puedo llevar a la playa. De regreso. No, pues, este, no. Pues, entonces, hazle como quieras, pero necesito asignar a las siete. Entonces, pues, ni modo. Si no, no voy al mar. Y yo decía, es última. ¿Cómo se dice? Petición, su último deseo. Sí, su último deseo. Y yo así. Bueno, gracias a Dios. Entonces, ya sabes, yo viendo en mi oficina. ¿Cuál es la playa más cercana? No, pues, a Japurco. No, no, no. No me contestes. Busca, por favor. ¿Cuál es la playa más cercana? Porque me tengo contados los minutos. Pues, Tuxpan, Veracruz, dije, qué chistoso. Tuxpan, le sacaron el lugar de él. Coincidió. Iba de chico, tal. Resulta que la playa más cercana a la ciudad de México es Tuxpan. No Acapulco, como mucha gente cree. Ok. Ok. Gracias a Dios lo convencí. Le dije, papi, por favor, desayuna más temprano, tal. Lo convencí. Pasé por él. Disfrutamos la carretera. Platicamos como locos, increíble, todo feliz. Y de repente llegamos. Y entonces te digo, oye, papi, déjame buscar un lugar para cambiarnos. Agarro, voy así, regreso. Y mi papá ya se estaba quitando los calzones afuera de la camioneta. Y yo así de, papá, te voy a tomar una foto. Espérame, por favor. Mi papá ya quitándose tal, o sea, encuerado. Sí, sí, sí. Y yo así, el traje de baño tal, sí. Se puso su traje de baño de hace 50 años que yo me acordaba del de chiquito. O sea, aquí lo guardé. El mismo. El mismo, así como de toallita naranja y cinturositos así como dorado. Como cinturón dorado, así. Y yo, guau. Llegamos a la playa y le dije, déjame rento una palapita. Y lo veo caminando. Empieza a caminar. Hacia el mar. Hacia el mar. Y yo, espérame, papito, ahí voy, tal, tal. Y yo, oye, ¿cuánto cuesta la palapita? Y yo, espérame. Hace cuenta que era una tortuga. Esperarte a que tú termines. Del mar. O sea, él vio el mar de esas tortuguitas que están, que acaban de abrir el huevo. Viendo hacia el mar, caminando hacia el mar. Y yo así, tal, tal. Pero estaba tan flaco que yo dije, lo va a tirar. La mínima ola lo va a tirar. Está súper, súper. Pero ya, muy bien. Sí. Y entonces yo, tal, tal, tal. Y le dije, no mames, la pinche palapa. Y corrí. Él ya había entrado como hasta acá al mar. Hacia el, había entrado. Y estaba viendo así, directo hacia el mar. Entonces llego y digo, entonces yo lo agarro así de volada. Y le digo, ah. Y así como que ya lo tengo aquí, no se me vaya a ahogar, ¿no? Y yo así, ah. Y le digo, qué lindo, ¿verdad, papi? Y no me contesta. Y se queda viendo yo así. Así. ¿Voltea? O sea, se voltea de regreso y me dice, listo, vámonos. Vámonos. Y yo así. ¿Cómo, pa? Ya. Vámonos. Nomás quería ver. Y yo sí, sí, sí. Aquí a sentarnos a la playa. No. Ya vámonos a mi casa. Y yo, wow. Y yo, no, no, papi. Vamos a sentarnos. No, ya vámonos. Y entonces me empiezo como a desesperar. A ver, no, papi. A ver, espérame. Vamos a sentarnos. Ya vinimos. Aquí. Estamos llegando. Llevamos tres minutos en la playa. Te juro tres. Vamos a sentarnos. Vamos a estar. No. Ya vámonos. Y yo así como. El adulto eres tú. El sano eres tú. Algún día tus hijos tendrán que hacer esto contigo. Aguanta, cabrón. Agárrate los pinches huevos y aguanta. Si él quiere regresarse ya. Pues ya te regresas. Y yo así. Pero yo dije, no manches, no. Quiero que lo disfrute más. Pero en ese momento dije, ok. Vámonos. Y caminando hacia acá, se me acerca la palapa. Me dice, ya está su palapa. Y le digo, papi. Y si nos echamos un refresco nada más antes de irnos, ya nos vamos. Te lo juro, ya nos vamos. Pero un refresco. Echamos un refresco y déjame echar una chela. Y me dice, ok. Se sienta. Le pido el refresco a él. Me pido la chela. Había una hamaca. Y él vivió muchos años en Yucatán, en Mérida. Porque su papá fue el fundador del Politécnico. Y me dice, wow. ¿Tú sabes que yo dormí en hamacas? Le dije, claro. Me lo contaste alguna vez. Se acostó en la hamaca y me dice, nunca creí volver a estar en una hamaca. Y yo lo veía. Le tomé unas fotos. Y ahí me empezó a platicar. Y a platicar. Se paró. No estuvimos mucho. Pero sí en una hora y media. Con una de las mejores pláticas que he tenido en mi vida. Platicamos de sexo. De sus chavas. De cosas. De tal. Hace cuenta que se abrió su mente. Y hace cuenta que él sabía que era nuestra última vez juntos. Nuestro último viaje juntos. Pero no fue la última vez. Y la pasamos increíble. A la hora me dijo, ya me quiero. Y le dije, claro que sí. ¿Quieres que te sirva tus cangrejos moros? Ay, eso sí. Porque amaba su camino. Y yo, perfecto. Nos sentamos. Llego y digo, ¿me das unas patas de cangrejo moro, tal, tal? Porque amaba eso. Y me dice, no, ya no hay. Yo, ¿cómo que ya no hay? Es que no es temporada. Y yo, no mames, por favor, te lo suplico. Y me dice el mesero, no, no hay. Y me dice, solo había una orden. Y ya la pidió en la cámara. Y yo, ¿te puedo pedir un favor? Y me dice, sí. Te lo juro que tiene una muy buena propina. Puedes buscar en la basura. Y saca de la basura las patas que hayan dejado. Y sírvele dos a mi papá. Aunque sea dos, te lo suplico. Me dice, ¿en serio? Le dije, sí, por favor. Pues fue. La sacó de la basura. Me dijo, le conseguí otras dos más. Dice, la orden es de doce. Pero suqué dos de la basura. Le dijo, con eso. Mi papá va a estar feliz. Es lo único que quiero. Le ponen el plato. Le dijo, ay, cangrejo moro. Y yo. Bueno, lo impactante de todo este asunto. Llegamos a cenar a su casa a las 6.55. ¡No! Bravo, bravo. ¿Y te quedaste a cenar con él o ya lo dejaste? No, ya lo dejé. Yo también necesitaba ya. Sí, ya, ya, ya. Y él también. A él le gustaba estar solo. Ok. Y ya. Y falleció quizá unos seis meses después. Feliz, tranquilo. ¿Cómo murió? En su cama. ¿Dormido? Fíjate, sí, dormido. Fíjate que cae. ¡Qué bendición! Toda mi vida. Yo en uno de mis libros pongo una frase que dice que el 95% de las cosas que te preocupan jamás van a pasar. Y yo toda mi vida soñé en que lo iba a encontrar en la Cruz Roja, en una esquina, en la morgue, en la calle, en la tal, en la playa, en tal. Y él se murió en su cama un día en la noche dormido con unos caramelitos que compraban en el mercado de portales a granel que le encantaban. Se chingó uno, se durmió, se acostó. Y no despertó. Y no despertó. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! O sea, que me preocupé 40 años de algo que nunca pasó. Uf, señores, las emociones de esta entrevista están a flor de piel. ¿Están de acuerdo? Como la emoción de todos los partidos que se vienen. ¿Los han visto? Se están poniendo buenos, ¿no? Bueno, yo los he visto todos desde mi teléfono porque, bueno, tengo evidentemente un infono ilimitado, ya que, fíjense, con solo una recarga me dan llamadas, mensajes, megas y redes sociales ilimitadas. La verdad es que me cayó como anillo al dedo tener estos megas ilimitados porque con ellos pues he podido ver absolutamente todos los partidos que quiero. Bueno, hasta los que son a las 4 de la mañana, así también, a las 4 de la mañana me lo reviento. Así que, bueno, ya te la sabes, el bueno para ver el fútbol es un infono ilimitado. Si quieres conocer todas las recargas ilimitadas que tiene un infono, bueno, pues entra a www.unifon.com.mx. Ahora sí, denme dos segunditos, dos segunditos para ir por mi refil y volvemos de volada con la entrevista. Ahora, habemos algunos pendejos que nos casamos por segunda vez, ¿no? Pero con la misma, cabrón. O sea, eso sí ya es ser pendejo tres veces. A ver, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estuve casado los primeros nueve años. No me caso, estamos casados nueve años, nos separamos y nos divorciamos muy rápido. Ok. Creo que ahí está el punto. Hubo, a ver, ¿tú ya andabas con alguien más? No, para nada. Pero sí llegaste a ser infiel y eso. No, la verdad no. Soy una persona muy fiel. No te puedo decir que no he sido infiel alguna vez en mi vida, pero no fue este el caso. O sea, no es mi general en lo absoluto y tampoco lo fue aquí. A ver, pero estaba súper exitoso. Que si el otro rollo, que si la chingada, que, o sea, supongo que había excesos, mujeres, esto, el otro y tú nada. Siempre fui fiel. ¿Qué pasaba? Sí, efectivamente, mucha fama, muchas cosas, muchos excesos. En nuestro caso, no. Fuimos siempre a una producción muy saludable. Nunca, o sea, la gente que me decía a mí, oye, no manches, ¿qué se mete Ada, el que trabaja como loco? Le decía, nada. ¿Real? Nada. De hecho, el cabrón tiene una adrenalina impresionante, la misma que hoy tengo yo. Creo que, este, yo ya la tenía desde ese momento, nada más que yo no era tan público. Pero el mismo trabajo te da la adrenalina, ¿no? Sí, pues tú también trabajas muchísimo y creo que lo conocemos muy bien, pero. Y no me meto a nada tampoco. Exacto. Nunca en la vida drogas, nunca tal, nunca tuvimos problemas de alcohol. No, trabajábamos demasiado, entonces no había mucho tiempo para la fama. O sea, nunca fuimos así como de. Acababan tardes, se iban al table. El table era de repente como reírte, divertirte, estar con alguien, platicar con alguien sin ningún peligro y sin ningún enganche con nadie, ¿no? Yo, si te lo digo, yo jamás tuve un amante, tal, nunca en la vida. De hecho, podría hasta caer en la ñoñez, neta, porque sí fui muy fiel. No, eso no es ser ñoño. No, la verdad, eso no es ser ñoño. Otras cosas que tengas a lo mejor sí, pero eso no. Pero a ver, ibas al table a platicar, no mames. No, 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 por eso dije en privado. Ah, por eso. No, pero quieres platicar también de repente con alguien más. Pero eso no lo cuentas como infidelidad. No, a ver, ahí te va, ahí te va mi punto. A ver. Como entonces, yo no era de, yo sentía como, empezarte a ligar con alguien es relacionarte con alguien. Involucrarte emocionalmente. Y yo soy muy emocionante, es como que nunca en la vida. El table es un lugar de esparcimiento. Te esparces todo, ¿no? Ahí sí te esparces. El table era una muy buena opción, porque sí estás con una chava guapa, sí te hacen así, pero en realidad no hay nada más. ¿Y en el privado qué? No, no, en el privado no hay sexo, eso es real, ¿eh? ¿Y sabes por qué no hay sexo en los tables? Porque no les sale el negocio. O sea, en los tables lo que quieren es que tomes y que las chavas hagan un baile y que tú sigas consumiendo y consumiendo. Ok. Si tú tienes sexo con una chava en un table. ¿Se acabó? No, la tienes que sacar de ahí, porque no lo vas a tener ahí, porque no son moteles. Y sacar a una chava de un table significa que la van a perder toda la noche. Ok. Y esa chava está generando chupes, generando boletos y generando dinero. Entonces, sacar a una chava de un table es carisísimo. Entonces, nunca, no es la opción. Si alguien quiere tener sexo con alguien, vas con una sexoservidora, no vas a un table. Ok, ok. Pasan los nueve años de mi matrimonio, tengo, tenemos dos hijos y cuando llega, cuando nos separamos, cuando empieza a haber problemas, tal, nos separamos. ¿Qué pasó ahí? ¿A cada quien tenía una vida distinta? ¿Tú estabas trabajando mucho? Empezó, sí, a haber distanciamiento. Empezamos a no estar como en el mismo canal. Empezamos como cada quien a vivir una vida como diferente. Y de repente ya no estaban funcionando las cosas. Entonces, ya no funcionaba. Entonces, dijimos como, pues bueno, esto evidentemente ya no está jalando para ningún lado. La estamos pasando más mal que bien. Ok. Entonces, pues vamos a separarnos. Nos separamos, pero a los tres meses. Yo soy un cuate muy, como seguir las reglas, muy, no sé, by the book, no sé cómo se diga. Sí, sí, sí. Pues muy de hacer las cosas. Muy ortodoxo, digamos. Ortodoxo, muy, exacto. Muy ortodoxo. Como era tu papá que cenaba a las siete. Exacto. Exacto. Pues sí, pues. Exacto. Es muy ortodoxo. Ok. Entonces, dije, si ya no vamos a estar juntos y ya decidimos divorciarnos. Pues ya vamos a hacer. Pues divorciémonos de una vez. Y alguien, fíjate, eso nunca lo he contado, pero me pareció un muy buen consejo. Alguien me dio un gran consejo. Me dijo, Jordi, si te vas a divorciar, si estás seguro que se van a divorciar, le dije, sí, ambos sabemos que nos vamos a divorciar. Si estás seguro, divorciate antes de que haya una pareja de cualquier lado. Porque cuando hay una pareja de cualquier lado, entran las emociones y tal, y la parte legal y económica se pone muy complicada y se empiezan a molestar. Entonces, si ahorita no hay una pareja en ningún lado y están seguros, hazlo de una vez. Entonces, yo dije, perfecto. Dije, a los tres meses, pum, pues vamos, nos divorciamos. Te sentías en un buen momento emocional. No, estaba muy triste. Sí, bueno, un divorcio, aunque uno quiera, es doloroso, es triste. Yo toda mi vida quise ser una familia. Yo sí soy el de la casa, el perro. Lo que tú sentiste que no tuviste. Sí. Ah, querías una casa, el jardín, el perro, los hijos. Y entonces, cuando no lo tengo, la primera vez que llego a mi departamento, solo, sin muebles, sin tu familia, sin tu mujer, sin tu rutina, sin tu perro, sin los muebles, sin... Los niños ahí. Lo más importante, sin tus hijos y sin tu pareja, ¿no? Porque aunque ya lo quisieras, te duele no tener esa pareja que luchaste tanto. Me acuerdo de una noche, ahí la verdad, Adal se portó increíble. Me acuerdo de la primera noche que llegué solo a mi departamento, que además, no digo estúpidamente, pero bueno, erróneamente, me renté un departamento, un loft gigantesco, precioso, en Santa Fe, que dije, güey, pues si voy a ser soltero, voy a ser soltero bien. Me duró 15 pinches días. ¿Por qué? Porque yo soy más cálido. Ok. Yo soy más cálido, más de hogar. Tiene un departamento con triple altura, gigantesco, que lo único que pasa es que se ve increíble en las revistas, pero se siente la chingada en el corazón. Solo, frío, tal, eso me la pasé muy mal. Ahí Adal fue tipazo. Me acuerdo que la primera noche, la primera tarde fue a ver, cabrón, voy contigo, fuimos a una Starbucks. Lloré, me dijo, güey, te entiendo, ánimo, tal. ¿Él ya se había divorciado? No. Todavía no. Todavía no, pero fue un tipazo, la verdad. Adal, dentro de todas las cosas buenas y malas que hemos pasado, dentro de todo es una persona muy generosa de corazón. Y fue muy lindo. Yo la pasaba bastante de la chingada, estaba bastante triste. Me acuerdo de una noche que me sentí mal y de repente me sentí enfermo. Los hombres, a veces, la mayoría, dependemos mucho de la mujer en muchas cosas. No saben estar solos los hombres. Y cuando me enfermo, dije, ¿a quién le pregunto? O sea, ¿qué hago cuando estoy enfermo? Si eso me ayudaba mi esposa a resolver. No sé qué tomar, no sé qué hacer, no sé qué tal. Dije, pues un té. Todas las mamás y esposas te dan un té. O un consomé. No. Entonces, bajo por el té y me doy cuenta, ay, no tengo té de manzanilla. Bueno, ay, no tengo taza. Ay, no tengo cucharita. Y digo, ay, no tengo madre. O sea, digo, está cañón. O sea, no tengo nada. Y entonces, ahí te cae el como, tanto tiempo trabajé para tener la familia. Y hoy, no solo no tengo la familia, sino que no tengo ni siquiera una taza que trabajé durante mi vida para tenerla. Entonces, sí me costó trabajo. Sí, estuve muy triste. Sí. Y que una noche le hablaste a Adalí, ¿qué le dijiste? No, 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 no. Vente, compadre, ¿no? Vamos a cumplírselas a todos los que dicen, ¿no? Sí decían, ¿verdad? Sí, sí decían. Sí, sí decían. No, es que ustedes andan, tal, y la chingada. Y nunca hubo. Y sí andábamos por los tables. Y este, y entonces, ¿cómo se llama? Pues ya anduve muy triste. Bueno, ya, para adelante, pues echarle ganas. ¿Y tuviste otra pareja en el link? Ay, todavía no. Me pasó una cosa bien chistosa. Qué buena pregunta. Yo en ese momento, por todo lo que había vivido antes, evidentemente sabía que tenía problemas de codependencia. Y yo ya había ido a un grupo de codependencia, ¿no? Que, pues ya saben lo que es la codependencia. Es miedo al abandono por tener demasiada responsabilidad. Un abandono de chico o muchas responsabilidades de chico o un papá alcohólico. ¿Qué crees? Yo tenía el tripac, ¿no? Tres de tres. Sí, yo era el perfecto, ¿no? Y entonces me acuerdo que cuando yo me separo, había una chava que me gustaba mucho. Una mujer muy, muy, muy guapa. Y yo iba a salir con ella el jueves. Ok. Siempre he tenido debilidad por las mujeres muy guapas. Ok. Por eso vas a ver que me voy acercando poco a poco. Muchas gracias, George. Saludos. 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 Y entonces yo estaba muy emocionado que ese jueves iba a ir a cenar con ella. Y entonces acabo mi... Esa semana que estaba terrible, tronadísimo. Voy a mi sesión de codependencia. Y salgo y entonces se acerca una persona que me escuchó hablar en la sesión y me dice, oye, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Y me dice, ¿cómo andas? Le digo, no, pues la neta, perdón. ¿Cómo estás? Muy tronado. ¿Qué tal? Como uno tiene la costumbre de decir, ¿cómo estás? Bien. No, no necesariamente. Pues estoy muy emocionado porque el jueves... Voy a salir. Voy a salir con una persona que me gusta muchísimo. Y pues es mi ilusión de la semana. Porque no tengo ninguna otra más que ir a trabajar y echarle ganas. Y luego me imagino llegar a la radio y es, ánimo todo. Sí. Y uno nunca sabe, claro, lo que le está pasando a uno, claro. Y entonces me dice ese señor, ¿no? Me dice, tú sabes que aquí no se dan consejos directos. Pero... Pero te voy a decir algo que va a suceder para que tú tomes tu decisión. Si tú ves a esta chava el jueves, tú estás ávido ahorita de cariño. Ella, si llevan tanto tiempo con ganas de verse, pues van a estar felices. Van a terminar besándose, van a terminar en la cama, van a terminar así. Tú vienes en un desierto, pues digo que te avienten de repente una jarra de agua deliciosa con hielos, alta de un 87, ojos verdes. Pues sí, como no, del desierto aquello. Vas a estar feliz. Vas a hacer lo mismo. Y vas, y en tres años vamos a estar aquí hablando en el mismo punto de la misma situación, nada más con un diferente nombre. Porque tu miedo más grande es que no sabes estar solo. Y te da miedo estar solo. Y por eso has pasado de leana en leana. Entonces vas a hacer exactamente lo mismo. Y le digo, yo sí, pero ¿cómo? Sí, pero ¿cómo? Entonces el ideal sería que no salgas con la persona, que estés solo y que te enfrentes por fin en tu vida a estar solo. ¿Y lo hiciste? Me salí y en el coche... Le hablaste. Le hablé, le dije, te ofrezco disculpa, perdón, no te puedo explicar bien por qué, te tengo que cancelar y cierto tiempo voy a estar fuera de circulación. Y borré su teléfono porque es demasiada tentación. Y me aventé seis meses, seis meses en veda total, sin un solo mensaje. Era cuando acababan de salir los Blackberries que todos los mensajeábamos y ¡pim, pim, pim! Y además es muy coqueto el Blackberry. O sea, los mensajes de texto son muy coquetos porque son cartas digitales. Y las cartas siempre fueron muy románticas. Es como volver a la época epistolar. Exacto. Pero con lo inmediato es fantástico. Y entonces estoy en una cena y llega una mujer preciosa, muy muy guapa, altísima. Le digo, no manches, le digo, ¿cuánto mides? Y me dice, 1,84. Le dije, ¡guau! Le dije, ¡qué altura! También es increíble, estás preciosa, tal, tal. Se siente. Le digo, ¿has andado con un chaparrito? Y me dice, sí. Y jamás lo volvería a ser. Y le dije, ¿cómo crees? Sí, cachistoso, tal, tal. Pero yo en buena vibra. Pero no creas que yo me la estaba ligando como, yo soy muy fácil de decir cuando una mujer es guapa le digo y no por eso me la estoy ligando. Claro, eso es muy bonito, claro. Y ya nos sentamos, tal, tal. Ay, vamos todos luego un antro, tal. Para no hacer largo el cuento y terminamos ella y yo. Yo le llevaba 14 años. No son tantos. Pues no, pero pues para mi target no era la idea. Ok. Yo le dije, jamás voy a andar con una chavita y tómalo, ¿no? No serás soltera, sin hijos. Sí, 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 soltera, sin hijos, con una carrera súper prometedora, lindísima. Y ya sabíamos muy bien desde el principio que no, que las cosas. Yo le dije, tú vas a querer tener una familia, hijos. Yo ya tengo hijos, pero mientras, acompañémonos esta etapa de nuestra vida. Y la pasamos a tu amar. Y estamos juntos, pero sabemos que cada quien tomaremos caminos distintos más adelante. Ella es una mujer súper inteligente, tal. En fin, bueno. Y me dijo, claro, lo entiendo, perfecto. Estoy con ella. Pasa el tiempo. ¿Cuánto tiempo anduvieron? Sí, como ocho meses. ¿Y fue pública esa relación? Pues sí, un poquito sí. Ok. El asunto es que pasa el tiempo y ya. Y de repente un día, la verdad, mi esposa, mi ex esposa, después me empezó a buscar mucho. ¿Sólo tienes una ex esposa? No. Tengo una primera, tengo una primera relación hace muchísimos años. Ah, con la que te casaste. Donde estuve casado seis meses. Ah, igual que yo. Eso no cuenta. Pues es que en realidad no, pero... Eso no cuenta. No, pero sí. O sea, que estuve casado seis meses, muy chiquito, no tuvimos hijos y jamás nos volvimos a ver. Ok. Entonces realmente no la siento como una relación. Sí, no cuenta, te digo. Entonces, este, pero bueno, al final, pasa un año, yo llevo saliendo con esta persona y yo y mi ex esposa, la verdad, siempre me buscó. Y de repente un día digo, nunca la volví a escuchar. Si bien hay cosas que no me gustaron y cosas que no me sentí cómodo y, en fin, nunca la volví a escuchar. Y dije, estamos hablando, esto no es un turista mundial ni estás jugando. No es tu vida. O sea, estás hablando de una familia de toda la vida. Y dije, nunca la escuché. Entonces dije, ella me pedía que nos juntáramos alguna vez y yo dije, bueno, creo que para poder completar la lógica de mi vida sería bueno cenar y escucharla. ¿Tú ya habías terminado? Ok. ¡Ut! ¡Ut! Yo no había terminado. Entonces, este, le dije, vamos a cenar. Perfecto. Cenamos y yo pensaba que ella me iba a decir, oye, es que tú, oye, es que tal, oye, es que esto. Y yo más bien la escucho al revés. Oye, ¿te acuerdas que tenía tal situación? Yo, yo me di cuenta que tengo este problema, este tal, y lo estoy trabajando así. ¿Te acuerdas que un día tal, tal, tal? Sí. Yo me di cuenta que tengo tal, tal. O sea, pues como una pareja cuando se separa debe hacer. Ya no, olvídate del otro. ¿Qué hiciste mal tú? Claro. ¿Qué tienes mal tú? ¿Qué tienes mal tú? Yo, claro, que yo me di cuenta muchas cosas que yo hice mal, ¿no? No creas que el perfecto, evidentemente no. Es siempre una relación es de dos, siempre. Así hayas elegido mal, ya eso es de dos. Así no hayas sabido poner límites, eso es de dos. Así te pusiste de tapete, es que me trataban de tapete, como te presentaste. Claro. ¿No? Te presentaste con olanes, con lana, y con cuatro pompones en las esquinas. Cuando yo tenía problemas con mi pareja, yo siempre le decía es que está tremendo que nosotros estamos pagando las facturas y nos estamos mejorando, estamos tratando de hacer mejores versiones y el día de mañana alguien va a disfrutar el mejor producto cuando nosotros pagamos las facturas. Pero bueno, en ese momento creo que mi ex esposa no lo entendía y en esa cena, después de todo lo que platicamos, ella me dice es que te quiero explicar una cosa. Está tremendo que alguien después de todo lo que hemos trabajado vaya a disfrutar a la mejor versión de mí, que no seas tú el que pagaste el precio y que alguien vaya a disfrutar a la mejor versión de ti y no sea yo la que pague el precio. Y entonces yo le digo es lo que llevaba diciendo los últimos tres años. Y esa frase me hizo decir estamos en el mismo canal. Ella trabajó en sí, yo trabajé en mí, y dije perfecto, pero hay un problema que no era mi pareja porque en mi pareja habíamos quedado muy bien. El problema es yo ya no estoy enamorado. Pero esto sería la mejor apuesta para todos. ¿Y estabas enamorado de tu pareja actual? ¿O la que era tu pareja actual? Estaban muy felices, muy contentos, pero creo que al saber que esto no iba a progresar, los dos cuidamos mucho el corazón. No te puedo decir estaba enamorado, pero sí estaba pues casi enamorado, o sea, simplemente no entregado al 100%. Te involucraste. Muy involucrado, esa es una gran palabra. Me encanta siempre tu palabra, tus sinónimos. Muchas gracias. Te adoro. Sí sabes que te admiro muchísimo. Muchas gracias, Jordi. No son sinónimos, cada palabra tiene su significado, la verdad. Entonces, dije, ahora sí tengo un problema porque sí tengo a una una gran oportunidad de rehacer mi vida con quien he hecho una familia. Ok. O sea, la familia pesó mucho para la toma de decisión. Sí, sí, sí. Ok. Y entonces, pero no estoy enamorado. Ya no estoy enamorado. Entonces, este, dije, ¿te parece bien si pensamos un poco las cosas? Sí. Lo pensé bien, dije, esta es mi mejor apuesta. O sea, si no pasa nada, pues no pasa nada y tan, tan. De cualquier manera no está pasando nada. Llevo un año divorciado, no pasa nada. Y, pero si funciona, sería fantástico. Ok. Y entonces, este, a las dos semanas, le digo, ya sabes que me late que lo intentemos. Va. Pero, con dos condiciones. Una, como amigos, literal empezar como amigos. Este, digo, no le dije porque yo estoy, no sé qué voy a decir, le dije porque yo todavía, pues yo ya dejé sentir lo que sentíamos. Y dos, que absolutamente nadie se entere. no tu mamá, no tus amigos, no tal, no nada, porque yo no quiero que esto llegue a mis hijos, porque yo no quiero volver a lastimar a mis hijos. Claro. Si no funciona, va de nuevo. Porque en realidad esto es un super volado. Ok. ¿Estás de acuerdo? 100% de acuerdo, tienes toda la razón, estoy, no solo tienes la razón, sino que además yo pido lo mismo. Ok. Va. Y empezamos así como amigos. Evidentemente tuve que hablar con mi novia. Y le dijiste quiero intentar. Ajá, le dije quiero intentarlo, como te lo dije desde el principio, una mujer extremadamente inteligente, la edad, su edad no tenía nada que ver con su madurez, y me dijo, te entiendo, perfecto, este, yo sabía que esto podía ocurrir en algún momento, y te deseo toda la suerte del mundo, y yo me deseo toda la suerte del mundo, y siempre tendremos, y seremos parte de la historia del otro. Ok. Perfecto. Yo, yo tengo una increíble exesposa, una mujer en millones de cosas fantásticas. Es muy fácil enamorarte de una mujer con tantas cosas lindas. Ok. Y no estoy hablando del físico, sino estoy hablando de todas las cosas internas que tiene. Entonces, no fue difícil poco a poco volver a conectar, muy poco a poco. De repente llega un día mi cumpleaños, y yo siempre me ha gustado viajar en mi cumpleaños. Entonces yo le digo, oye, va a ser mi cumpleaños, me quiero ir de viaje, te invito. Ok. Va, va. Y en el viaje, resurge la chispa del amor, como cada quien quiere interpretar eso. Ok. Ok. Y entonces, pues la chispa. La chispa. Y entonces empezamos otra vez a enamorarnos ambos, porque tampoco puedo decir que ella seguro también lo estaba. No, no. no puedo hablar por ella. Al cierto tiempo tienen que operar a uno de mis hijos. y ella me dice, oye, pues ya vente a la casa. ¿De qué le operaron? La verdad no me acuerdo. Ok. Creo que del estómago, algo sencillo, algo muy sencillo. Una cosa, ok. Nada del otro mundo. Y me dice, oye, este, pues ya quédate en la casa. Le dije, ok. Estoy, estoy de acuerdo. Yo ya estaba enamorado. Yo ya estaba, yo ya estaba encaminado muy bien. Ella también. Y me dice, le digo, nada más que hay que hablar con los niños. Nunca, este día terrible que te acabo de contar con mi papá. Este otro fue también difícil. Este fue, no, este fue al contrario. Ah, de la alegría que les dio. De mis peores días, el día de mi papá, el psiquiátrico, de los mejores días de mi vida, poderle decir a tus hijos, vamos a volver, vamos a regresar tu mamá y yo. No, 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 eso es porque como yo había escrito muchos libros y estaba muy asesorado, muchos psicólogos. Nosotros hablamos muy bien con otros hijos. Les dijimos que nos habíamos separado. Les dijimos que no era su culpa. Les dijimos que éramos familia, que la sangre nos unía. Bueno, tenemos todo el kit básico de todos los mejores terapeutas de México. Ok. Entonces, poder decir ahora va a otra vez. fue la mejor noticia. Tuvimos a nuestro tercer hijo. Fue precioso. Volvimos a vivir siete años enamoradísimos, muy felices, muy maduros, aprendiendo muchas cosas juntos. O sea, la primera vez, nueve, la segunda. siete años. Sí, la segunda siete. Ok. Y en los últimos dos años. Yo te ayudo a contar. ¿Te digo algo? La verdad se lo necesito. Volvimos a estar. La primera vez fueron nueve años y la segunda vez fueron otra vez nueve años. Ok. Te dije siete años primero porque siete años fueron los que fueron fantásticos y la gente que piensa que no se puede volver a enamorar de alguien. En nuestro caso, sí fue así. Sí ocurrió. Sí nos volvimos a enamorar con todo el corazón, con toda la entrega. Nuestra historia era fantástica. Llegamos a cualquier reunión y todo el mundo era. Cuéntenles, cuéntenles que ustedes se divorcian. Porque claro, todas las mujeres, la mayoría de las mujeres querían decir a sus esposos, miren cabrones, sí existe el cuento de hadas. Ok. Pero resulta que al final el cuento de hadas no sé si exista o no, pero en nuestro caso o en la mayoría de los casos no es así. Y volvimos a estar nueve años juntos. Al final llegamos a puntos muy parecidos y nos volvimos a decir como muy maduramente. Ya esto. Esto no va a funcionar. No está funcionando. No vamos a ser felices. Entonces y ambos creíamos que era mejor unos hijos de un buen divorcio que de un mal matrimonio. Entonces con mucho, pues otra vez con mucho. Pero con mucho amor, no? Sí, con mucho amor. Nos casamos cuatro veces reales. Porque la primera vez que nos casamos, nos casamos evidentemente con una bendición, con todo el civil, toda la mega fiesta. Ok. Esa misma vez que nos casamos, nos casamos en papete, en Bora Bora. Ok. Por las leyes. Guasha, guasha, no me acuerdo. Este polinesias. Ok. Y cuando nos volvimos a casar, cuando nos volvimos, cuando regresamos. Se volvieron. Sí, este, porque yo decía. Ella me decía, oye, sería lindo volvernos a casar. Y sinceramente fuimos tan buenos ambos, porque ella fue siempre una hiperdama conmigo. Y yo ahora siempre fui un caballero con ella. Nunca tuvimos un problema en lo económico. Nunca tuvimos un problema de enojos. Nunca. Bueno, yo mi abogada la escogí, porque una abogada famosa, remisísima con los casos más cabrones de México. De divorcio. Que seguramente la conoces. ¿Y sabes por qué la escogí a ella? Porque cuando hablé con ella, ella defendía los derechos de la mujer. Le dije, a ti te quiero. Ok. Porque yo no quiero picarme con una persona con la que he vivido tan feliz. Claro. Ni la voy a lastimar. Y es la mamá de mis hijos. Y ella nunca en la vida hizo un medio problema con la divorciación, ni yo. Ok. Y entonces la segunda vez, cuando ella me dice, oye, pues estaría lindo casarnos. Dije, claro, porque yo ya sabía, fíjate, que pasara lo que pasara. Tú sabes de quién te casas. Todo el mundo sabe esa frase, ¿no? Sabes de quién te casas, pero no sabes de quién te divorcias. Y ya se las comenté. Se las compartí hace rato que fuiste a hacer pipí. Nosotros sí sabíamos de quién nos sabíamos divorciar. Ok. Entonces, como ambos fuimos tan derecho, dije yo, pase lo que pase en esta segunda vuelta, yo nunca voy a dejar mal a la mamá de mis hijos. Y yo sé que ella nunca va a dejar mal a mí como el papá de sus hijos. Entonces, este, yo escogí, entonces yo dije, claro. Y además, como yo tuve, iba a tener a mi tercer hijo, dije, yo no quiero que mi tercer hijo se sienta, aunque legalmente no hay ninguna disparidad, mientras tú reconoces a tu hijo. Yo dije, yo quiero que mi tercer hijo esté dentro. Está dentro idéntico de mis otros dos. Ok. Entonces, nos volvimos a casar en una ceremonia muy linda en el jardín de nuestra casa con 12, no sé, 18 personas. Ok. Y dijimos, solo familia, porque tenemos tantos amigos que invitar a uno sería quedar mal con 400. Entonces dijimos, solo familia, nos volvimos a casar y luego nos fuimos con los amigos a casarnos a Las Vegas. Anda. Y nos casamos en Las Vegas. Pues entonces te ayudo a contar. Cuatro veces. Sí. Pues ya como cinco por el civil, luego la religiosa, luego Bora Bora, luego otra vez, ¿no? Y luego en Las Vegas van cinco. Sí. Cinco. No, cuatro, no. La normal. No, porque la civil, luego la religiosa. bueno, sí. Bueno, sí. Pero como fue el mismo día. ok. Sí, esa es una sola. Te la valgo, te la valgo. Y al final nos separamos. ¿Cuánto tiempo hace de esto? Nos, nos divorciamos, nos separamos hace cuatro años. Ok. Nos divorciamos, no sé, hace cuánto, quizás hace tres. Tenemos una excelente relación. ¿Y tienes pareja ahora? No, en este momento no. Pero tuviste. Sí, sí tuve. Sí, ya tuve. Larga relación. larga, casi dos años, excelente relación también. Una mujer preciosa, linda, la cual. ¿Y terminaron por? Crecí muchísimo. Terminamos porque no íbamos para el mismo camino, ok. Pero. ¿Cuál es tu camino? A propósito de todo esto. Mi camino es tener una pareja. Qué buena pregunta. Por eso eres Adela. Mi, mi, mi camino es tener una pareja, ser muy cercano, cuidarnos mutuamente. me encantaría vivir junto con mi pareja. No tendría hijos, ya me hice la vasectomía. Ok. Casarme o no casarme no sería un problema. Preferiría no. Porque siento que cuando no te casas, trabajas más por la pareja. Pero si para mi siguiente pareja es importante casarme, no tendría problema. Este, eh, me gustaría, eh, acompañarnos mucho, crecer juntos, eh, ya no volver a ser el rescatador de nadie, sino más bien acompañarnos juntos. Mira, yo soy muy bueno para mi trabajo. Yo soy muy bueno para mis hijos. Yo soy muy bueno para mi pareja. Yo lo que ahora estoy trabajando, es aprender a ser muy bueno para mí. Ok. O sea, porque luego me olvido de mí. Sí, nos pasa eso luego mucho, por ejemplo, a las mujeres, a las madres, ¿sabes? Que te dejas hasta, hasta el final. Ahora, el asunto de Palazuelos, que fue un escándalo brutal, ¿no? Y que de ahí, pues, empezaron a decir un montón de cosas. Y el asunto de Luis de Yalo. ¿Qué pasa? Porque sí sé de tu dedicación, sé el esfuerzo que representa entrevistar. Yo lo vengo haciendo hace muchos años. Estudias al entrevistado, ¿no? Pero también, pues, pasan cosas. Este, de eso se trata una buena entrevista, donde no hay nada preparado. Este, conoces a tu entrevistado, pues, de, de, de cosas que has oído. A lo mejor no lo conoces personalmente. En el caso tuyo, pues, buena parte de tus entrevistados, pues, son amigos o compañeros o colegas, ¿no? ¿O se han visto en algún momento? ¿Qué pasó en esos dos momentos, Jordi, que, que fueron difíciles para ti? Muy difíciles. Mira, a veces me meto tanto en la entrevista, que a veces me convierto también en espectador. Ok. Y con lo de palazuelos, cuando él me cuenta esta situación de que, pues, hubo una balacera y qué tal, y que murieron dos, dije, ya no me quiero equivocar en nada, que murió una o dos personas, no recuerdo bien. Pero la verdad, me ganó la incredulidad de que lo estuviera contando tan fresco. Ok. O sea, me volví en espectador, así como decía, ¿cómo me está contando? ¿Cómo me está diciendo esto? Esto tan sencillo, sin caer en la responsabilidad del momento. Ok. ¿No? Y no creas que solamente por, ay, nos va a ir muy bien en esa entrevista, o esto va a ser que le, porque también lo pienso, soy productor igual que tú. Sí, claro. Estoy pensando en varias líneas. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Pero. ¿Qué le llama la atención a la gente? Exactamente. Que le gusta, que lo mueve, que lo toca, todo eso sí. Ahí mi error es que me convertí completamente en espectador. Le dije, ¿qué tal? Para las soluciones es tan único. Sacamos la entrevista. O sea, tú no caíste en la cuenta de que lo que él te estaba diciendo era un delito. Exactamente. No caí en cuenta de que era tan serio. Hasta cuando se arma el escándalo. Sí, pero te voy a decir algo. Ni yo caí en cuenta, ni la mayoría de la gente cayó en cuenta. Porque yo saco, sacamos la entrevista como equipo, y no pasa nada. Pasa un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, seis meses, un año. Hasta que se hace candidato. Año y medio. Hasta que se hace candidato. Exacto. Y todos sabemos que cuando alguien se hace candidato, los otros partidos van a buscar, hacer un research, hasta los huesos, hasta el tuétano de cada quien. ¿Y qué crees? Que aquí no hay que hacer un research hasta los tuétanos. Aquí hay que poner el canal de Jordi en un segundo y verlo. Entonces, él se, yo creo, no es que se puso de pechito, él tampoco sabía que iba a ser candidato cuando contó esto. No, ni tampoco se dio cuenta que la cagó. Exactamente. Una cosa así. Entonces, cuando sale la entrevista y todo el mundo empieza a hablar de esto, yo digo, en la torre. O sea, es como no era mi intención. Cuando me entero que lo bajan de la candidatura, me da mucha pena. Pero yo digo, él lo dijo. Pues sí. O sea, yo no tengo nada que, o sea, yo no hice nada mal. Yo le pregunté. Y también tampoco quería que esto llegara a estas consecuencias, porque yo tampoco sabía que el señor que anuncia Caliente o este, o hace una serie con Luis Miguel, bueno, de Yo Soy Papi Lords, su serie de él, claro, iba a ser candidato a la gobernadora del estado de Quintana Roo. Pues no tenía ni idea. Quizá ni él. Sí, no, ni él, claro. Entonces, que yo te diga, me siento mal, me siento terrible. Me siento mal porque nunca me gusta que un invitado mío tenga un problema por lo que dijo aquí. Ok. Eso, eso no, no me gusta. No le llamé. Interesante porque no le llamé. Porque como hay tantos teléfonos intervenidos, y hay tantas cosas hoy en día que tú y yo entendemos muy bien. Y luego ya el de candidato. Y dije al rato, yo voy a terminar como, oye, perdón. Y dije, no, a ver, perdón de qué, perdón tal. Dije, este es un espacio abierto. Él lo dijo tal. Lo siento mucho. Sí, lo siento mucho porque lo quiero, porque es mi amigo, porque me llevo bien, pero yo no puedo hablar con él porque tengo que mantener a la distancia. Y efectivamente nunca hablamos. Ok. Veo yo al burro Van Ranking un día, porque trabajamos juntos en mi amosalá, le digo, oye, por favor, dile, a Roberto, que siento mucho lo que pasó. Que no era mi intención. Que no era mi intención. Pero además Roberto es un cuento muy inteligente. Entonces él jamás en la vida pensó. Que tú le pusiste. Ni la mínima culpa. Nunca en la vida. Él la cagó. Exacto. Sabe él y él resolvió, él enfrentó sus responsabilidades. Después, ya mucho después, sin teléfono, no sé por medio, me lo encuentro. Entonces lo veo y le digo, amigo, qué desmadre. Y me dice, sí, caray. Digo, entonces yo en lugar de preguntarle, oye, qué lástima. No, yo le digo, ¿cómo estás? Y él me dice, pues sí, estuvo complicado en un principio, pero también sé que en el fondo, pues eso es parte de ser, parte de ser político, de ser un candidato. Y yo estoy seguro que yo voy a seguir apostando por lo que quiero y pues seguiré adelante. Cero problemas, cero reclamos, cero nada. Un abrazo, jaja, ¿cómo estás? Tan, tan. Entonces, que yo te diga, me ha sido terrible. No me gusta que una persona la pase mal, pero yo no puedo controlar lo que digo. Lo que cada quien diga. Claro. Ahora, Luis de allá. El caso de Luis fue mucho más delicado. Creo que yo traté el tema muy en, ¿cómo se puede decir? Como muy este. Superficial. Muy ligero, muy superficial. Sí, sí me preocupa muchísimo estos temas. Sí creo que tienen que salir a la luz y creo que es muy importante que cualquier mujer levante la voz. Y también yo entendía por lo que vi que esto es algo que ellos tenían manejado. Ok. Ambos, porque ambos los quiero mucho. Esto mucha gente no lo sabe, pero yo sin pensar en este tema, yo seis meses antes, ocho meses antes le había hablado a Sasha. Dijo, oye, para invitar. Corazón, me encantaría que vengas a una entrevista. Tal Sasha lindísima. Me dijo, Jordi, soy en medio de la pandemia. No me siento en el momento porque estoy en la pandemia, pero gracias, te felicito porque estoy haciendo y sí quiero. Más adelante. Pero sí me duele mucho cuando alguien tiene un problema a partir de una entrevista. Ok. Y nunca estoy buscando lastimar a gente. Yo lo que busco en las entrevistas es que la gente conozca al ser humano al otro lado. Pero lamentablemente en esa situación había dos involucrados de una relación que yo pues no conocía al 100% y que pude haber trabajado con más cuidado. Ok. Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante. ahora, este, a todos en algún momento nos falta experiencia y vamos aprendiendo y cada vez y cada entrevista es un nuevo reto y vas aprendiendo, ¿no? Este, ¿cómo te afectó todo el ruido alrededor de esto en estas dos ocasiones? Mira, porque tus entrevistas son lindas, ¿me explico? Sí. O sea, este, y, pues, estas dos ocasiones fueron muy difíciles. ¿Cómo te afectó? ¿Cómo lo tomaste? Hay dos, como dos niveles. En el nivel profesional, la de Palazuelos fue dura, pero hizo que se vieran las entrevistas mucho más. Todo el mundo estaba hablando del tema. Ok. Y, como vi que a Palazuelos, pues, a nadie le encanta que lo bajen de una candidatura, pero tampoco fue algo que le cambiara la vida, no me afectó tampoco en lo personal. La otra sí me preocupó mucho. Ok. Me preocupó mucho por ambos lados. Me preocupó en lo profesional, sí nos afectó. Aunque mucha gente dijo, estar en la boca de todos, digo, yo no quiero estar en la boca de todos porque haya dos personas lastimadas. claro. Porque aquí hay dos personas con situaciones complicadas. o sea, todo a pesar del rating, no. Y yo, como soy, menos. Entonces, le dije, profesionalmente, y sí afecta, sí afecta profesionalmente. sí afecta en que, en que por un momento las cosas están como un poco en el agua, así como que va a pasar. Entonces, sí afecta profesionalmente. Claro, yo fui el menos afectado profesionalmente. Lo entiendo, pero además con eso de las cancelaciones que hoy, no. cualquiera dice. Otro invitado dice, chin, se va a preguntar de estos. Chin, y yo, como digo, yo jamás en la vida soy de querer la semana persona. que empiecen, no estos grupos que te señalaron, te cancelan. Esta onda, la moda esta de cancelar a los otros, ¿no? Y aprendí, leí muchos comentarios, aprendí de todos. Y dije, sí, Jordi, tiene 51 años y un chorro que hay que aprender. Ya. Y yo nunca quiero que nadie, yo, yo la gente que siento aquí, y espero pronto poder hacer contigo, es gente que admiro mucho. Y yo lo que siento es que mucha gente, solamente vemos al artista o a la comunicadora y no conocemos realmente a la persona. Entonces, lo último que busco es que la pasen mal. tus entrevistas son lindas, ¿no? Son como, pues, querer conocer más de cada uno de las personas que se sientan frente a ti. me dolió por todo, por todos lados, me dolió. Ok, ahora, no me puedo ir, porque entonces si la banda, la tuya, la mía y todos, me van a reclamar que no haga la pregunta obligada. O sea, ¿todavía no las echó? No. Ya estoy así. No, la pregunta obligada es, ¿qué chingados, pero queremos la neta del planeta pasó con Adal? Tú te has referido mucho a la amistad, a mis amigos, ah, yo no quiero que, ¿qué pasó con Adal? Lo vi en la entrevista, yo también hice mi research y la chingada, lloraron y el Kleenex para acá y el Kleenex para allá. ¿qué chingados pasó con Adal? A ver, de ser tan cercanos hermanos, compadres, la chingada, este, él diciendo aquí que si cuando lo secuestraron, que no quería que te hablaran a ti, porque entonces, a ver, la neta, cabrón, ¿qué pasó con Adal? O sea, yo no te compro la versión de la entrevista. Ok. ¿La viste bien? Sí, la neta, la vi bien. La entrevista. Creo que soy una persona, ¿no? Sensible, intuitiva, este, qué bueno que se arreglaron y que lloraron y que exorcizaron sus demonios, ¿no? Este, algo pasó que se rompió. Sí. Esa es la verdad de las cosas. Mira, la entrevista que viste, que ustedes pueden ir a ver en ese momento. Estás en tu canal. Yo solo hice un takeover, no pasa nada. la entrevista es muy, muy cercana a la realidad. Y es muy emotiva y linda y arreglaron. Faltan partes. Ok. Pero, pero lo que está en esa entrevista es la verdad. Lo que falta son estas partes y tienes razón. ¿Qué pasó con Adal? Adal y yo fuimos mejores amigos, full, este, compadres, vecinos, productores juntos. Adal me dio la oportunidad, digo, yo ya llevamos un cierto tiempo trabajando en los medios de, perdón, en los medios de comunicación. Como produciendo. Sí. Pero sí, o sea, la idea de otro rollo y el leitmotivio de otro rollo fue de Adal. O sea, después nos hicimos, bueno, más bien producíamos Lalo y yo, que tú conoces perfecto. Sí. Pero realmente el alma de ese proyecto era él. No solo a cuadro, sino también cómo se generó. Empezamos a trabajar juntos y fuimos muy, con muy felices, muy este exitosos. Muy exitosos. Muy exitosos. Muy exitosos. Pero, ¿qué pasó? Que realmente, yo te voy a decir, a mí mucha gente me ha preguntado, ¿tú no quieres estar a cuadro? ¿Tú no quieres hacer el monólogo? ¿Tú por qué eres el patiño? ¿Tú por qué eres el segundo? Te voy a ser muy sincero y puede sonar muy inocente, pero es la verdad. Yo nunca tuve ni media envidia. A mí nunca, yo nunca dije, ay, yo quiero hacer el monólogo. Nunca. Nada de esto. No, yo te lo creo, porque ese es el trabajo de un productor, que luzca el conductor. Sí. Ese es el trabajo. Pero yo también era conductor. Sí, pero, pues en ese momento, de ese programa, tú eras el productor. Exacto. Yo quería que nos fuera increíble, si la señorita Table, y que si los Basket Boys, y que si tal, todo. Sí, sí. Mucha gente me dice, Adela, mucha gente piensa, es que Jordi era el cerebro del programa, y ese es un general, es como un inconsciente colectivo, y la gente se me parece que me dice, es que tú eras el mero mero del programa. Eso es lo que yo. Te digo la verdad, no es cierto. No es cierto. Éramos tres. Por igual. Adal con un 33%, Lalo con un 33%, y yo con un 33%, y estoy dejando a un lado, que no debería dejarlo, al equipo de producción, que también creaba muchas cosas. Claro. Realmente, no era una gran mente, era un gran equipo. Exacto. Va pasando el tiempo, vamos muy bien en el equipo, nunca tuve realmente problemas serios, yo fui de las pocas personas que realmente me enfrentaba Adal. Ok. Adal de repente, tanta fama, tantas cosas, de repente era como, wow, como que me volaba de repente, y yo era la respuesta, a ver amigo, si sabes que están diciendo esto de ti, si sabes que esta imagen está pasando, si sabes que está pasando esto, no, 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 a ver cabrón, te están diciendo esto y esto y esto y esto, bájale, tres renguitas, porque a mí también me ha pasado, porque la pinche fama es muy cabrón, el cerebro está preparado para la muerte hasta de un hijo, pero no para la fama, la fama no es algo natural, el cerebro no sabe cómo manejar esto, y cuando te dicen todos, Adela eres la mejor, Adela eres la más chingona, Adela eres tal, Adela tal, 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 un día te la crees, y no es que no seas una chingona, pero también eres un ser humano como todos, entonces a todos nos pasa, entonces yo siempre aterricé muy bien a Adela, y él siempre me escuchó, y entonces hicimos muy buena mancuerda, va pasando el tiempo, y yo bueno, como ya todo el mundo sabe, para qué lo repito, todo el mundo, es que Jordi es el segundo, Jordi es el patiño, Jordi tal, un día decido, güey, voy a echarle ganas, porque sí, también quiero hacer mi propio, no me quiero quedar en eso, quiero hacer mi propia carrera, como conductor, porque como productor, evidentemente, muchas veces me decían, ¿por qué no te sales de otro rollo?, y yo pues como, ¿cómo cabrón?, pues si yo lo hice, ¿por qué voy a dejar eso?, es como si le dices al señor, este, seredit, ¿por qué no dejas bimbo?, pues sí, porque no soy güey, pues si, porque ese osito bimbo, yo lo inventé también, no, puede ser que haya habido otros socios, capitalistas, pero es mi idea, ok, entonces así fue pasando el tiempo, ¿qué pasa?, que, ¿tú qué conducías antes de eso?, nada, nada, tú empezaste a conducir en el programa, y no solamente en él, sino gracias a él, Adal, porque yo, él quería, él te animó a que lo hicieran, si yo no quería en un principio salir al cuadro, yo solo quería producir, y él dijo, no, tú tienes que ir, Adal es un cuate con mucha visión, y él dice, cabrón, tú y yo tenemos una gran química, evidentemente, yo empecé a ganar más terreno, y más terreno, y más terreno en el programa, ok, y si tuvimos algún momento de, algunos, no todos, pero algunos conductores, como, espérame, 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 el conductor soy yo, ok, te estás empezando a acercar mucho, si tuvimos algún momento así, ok, nada del otro mundo, y después al contrario, él también muy inteligente, estamos creciendo todos, crece, 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 y vamos creciendo, sin embargo, llega un momento donde, eh, acaba el programa, lo que, la historia que he contado mil veces, yo le digo, ya voy a hacer mi, mi propio programa, contigo, sin ti necesito empezar a hacer, alguien, y si me va mal, significa que yo no soy bueno en esto, y me voy a dedicar a otra cosa, tengo, otras oportunidades, era tu inquietud, sí, que es legítima, y él siempre, la apoyó, ok, siempre me dijo, compadre, vas, te entiendo, si esta cabrón, aquí estoy siempre para ti, grandes amigos, confidentes, todo lo que te puedas imaginar, ¿quién es tu mejor amiga? ¿Te preocupa decirlo? Mi hija y ella, no, no, no me preocupa, yo no tengo muchas amigas, conozco varias mejores amigas, dime una de tus mejores amigas, Marta de baile, dijo, ya no nos llevamos, fíjate, este, es que vas creciendo, y te van quedando menos, pero hoy, hoy tienes una gran amiga tuya, no que es la única, no, tengo, tengo, mi hija, mi hermana, Denise, tengo, Maca, Maca es una gran amiga, Maca es una gran amiga, bueno, uno tiene un gran amigo, y tienes toda la confianza del mundo con él, así, fuimos Adal y yo, siempre fuimos muy cercanos, en nuestras relaciones, de nuestras parejas, y entonces, él dijo, salían mucho los padres, éramos cuatro mejores amigos, tal, tal, y él siempre fue muy cercano, oye, yo creo que esto, oye, yo opino que tal, oye, tal, tal, Adal tiene diez años más que yo, entonces tú también, y no solo tiene diez años más que yo, sino que, yo te puedo decir que evidentemente Adal fue mi mentor, aprendí muchas cosas de él, y es una persona que tiene mucha luz, y también muchas sombras, pero yo veía más la luz, y aprendí la luz, entonces cuando tú ves a una persona que admiras tanto, como yo admiré, y en muchos aspectos lo sigo admirando, te deslumbras, te deslumbras, y entonces, yo decía, claro, lo que él me diga, tiene razón, tiene razón, porque además, no solo es un buen amigo, no solo me quiere, y además, tiene diez años más que yo, tiene más experiencia, y algo aquí importante, si algo es siempre real, es que siempre me quiso Adal, como su hermano, cabrón, y me cuidó, cabrón, pero lamentablemente, en ese cuidado, se metió quizá más, en mi relación, de lo que él tenía que meterse, yo también lo quería mucho, pero era más, no sé si respetuoso, o creía que quizá, yo no tenía tanto que, tanta autoridad, como para decirle, entonces, ¿qué pasa? que entonces él, siempre estuvo ahí adentro, muchas veces le hice caso, siempre fue por amor, porque cada vez que ves una lágrima, cada uno dice, es que yo, en realidad la lágrima es real, ¿no? Lo que pasa es que su, este, sus métodos, y no, a mí no, no me hacían sentido, con la, con lo que estaba pasando, pero su cariño es real, él también tiene sus cosas, y su vida, y sus complicaciones, y sus dolores, y él aprendió a vivir así, en el momento que yo me separo, él me, como ya te dije, él está muy pendiente de mí, y eso yo le agradezco mucho, posteriormente, yo, yo soy muy amigo de ambos, de su ex esposa, y de él, yo no los presenté, pero como si los hubiera presentado, estamos en la misma, este, Gaby es esposa, y yo, estamos en la misma universidad, en fin, todo se fue dando, ok, entonces, cuando él se empieza a separar, yo siendo su mejor amigo, no me entero, entonces digo, ¿cómo? Tú ya te habías separado, yo estaba separado, él me había cuidado, había estado pendiente, tú no habías vuelto con tu mujer, no, no, todavía no había vuelto, bueno, no me acuerdo, pero en realidad era lo de menos, el asunto es, él siempre suba al pie al cañón, como, esto sí, pues como todos tienen sus efectos, pero el cabrón es un gran amigo, ok, y estuvo al pendiente, y de repente yo me entero que está separado, out of the record, nadie sabe, no los medios, no nadie, y yo, ¿cómo? Mi mejor amigo se separó y yo no tengo idea, ¿por? Entonces les llamo, oye, que está esta situación que te separaste, sí, y yo como, y como, ¿por qué no me platicas, cabrón, si yo soy tu mejor amigo? Sí, tal, oye, me gustó, güey, yo, queriendo ser recíproco con lo que él hizo, le digo, corresponde, voy hoy de volada a tu casa, para estar contigo, no, no te preocupes, tal, tal, perdón, es que hoy tengo tal cosa, ok, mañana estoy, sí, mañana nos hablamos, o sea, le hablaba el otro día, no, oye, güey, ¿qué onda? ¿estás bien? Te caigo el viernes, porque lo quiero, porque es mi amigo, y porque además me acaba de hacer exactamente la misma situación, y él me contuvo, ok, y ahí voy, no, y no, y no, y no, y pasan seis meses, entonces digo, que no lo ves, que no lo veo, y que él da largas, para que no nos veamos, entonces digo, qué raro, y entonces me empiezo ya a enojar, porque yo todos los días era, compadre, ¿cómo estás? compadre, ¿cómo vas? güey, lo que necesites, tal, si quieres, tal, si quieres que regresemos a los tables que le platicé a Adela, ahí estábamos, exacto, exacto, ni una palabra, o sea, no ni una palabra, pero es, todo bien compadre, tal, todo, acá, yo, ah, chinga, entonces digo, no me está teniendo confianza, y no está chingón, porque, porque en los momentos cabrones, si he estado ahí, pero ahora que hay algo que no entiendo, no está ahí, y de repente, este, ay, que hay un evento, y me dice, oye compadre, regala que puedes ir a mi evento, tal, tal, y como, o sea, si voy a los eventos donde hay prensa, pero no podemos darnos una hora para desayunar en el jornale, perdón todas las marcas que he mencionado, pero todos son mis patrocinadores, ok, hijo de la chinga, bimbo, jornales, todos son sus patrocinadores, no, Sanborns, Posa, no, no, ninguno es patrocinador, ok, otro sí que no va a mencionar, y me van a decir, ay cabrón, pues mencionas a nosotros, los más, el asunto es que entonces pasa eso, y entonces yo me empiezo a molestar, y, 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 y entonces hablo con él, digo, oye güey, cuando nos vamos a ver, que te pasa, no güey, soy muy ocupado, le digo, no mames güey, o sea, yo soy el rey de los ocupados también cabrón, pero somos los mejores amigos, o sea, si Maca y Adela se quieren juntar, se juntan, así sea en el jornale, porque el jornale tiene las conchas, al dos por uno, y el Chedragui cuesta menos, ese sí es mi patrocina, a huevo, a huevo, muy bien, muy bien Chedragui, y entonces este, pasa esto, hasta que un día me siento con él y hablo, le dije, quiero que comamos juntos, y él me dice, ok, ya, yo ya no pudo evitar más, estoy hablando de un año, un año, y entonces cuando se sienta Adela y le digo, güey, qué pedo, o sea, neta, qué pedo, porque me dice, tengo unas fotos que me voy a encontrar, y le digo, güey, cancela tus fotos ahorita, o sea, estás con tu mejor brother, que te va a armar un ultra pedo, y que tenemos que resolver ahorita, y te he visto cancelar mil veces unas fotos, entonces, véalas cancelando, y me dice, ok, me extraña mucho, que, eh, todos los problemas que tuvimos en medio, que si la pareja, que si no, que si tú te metiste, que si yo me metí, todo lo que sea en entrevista real, todo, quizás no llegamos al, al punto más neurálgico o el resumen, y es, si yo te dejé meterte tanto en mi relación, porque cuando tú tienes algo en tu relación que no quieres, que te comente tanto lo bueno como lo malo, te alejas, te alejas, y te, y te apartas, te aíslas, dije, no me parece chingón, o sea, es como, yo le entro, y la poquino, y tú le, todo lo que estoy diciendo, lo he platicado con él, evidentemente, y entonces, este, le digo, que poca madre, cabrón, o sea, somos amigos, pero pues, es de dos vías, wey, no nada más de una, le dije, yo ya no soy el chavito que conociste de 19 años, cabrón, soy un adulto de 45 años, que también he crecido, y le dije, y esta parte, pues me parece muy poca madre, porque pues yo te escuché siempre, y a la hora que tú, pero él ya andaba con alguien más, la verdad, te soy sincero, eso sí no lo sé, en ese año, digamos, ah, sí, no, entonces estaba como muy concentrado en su relación, pues sí, pero una cosa es su relación, creo que es su amigo, no, más bien, creo yo, que no tenía ganas que alguien le cantara sus verdades, y como conmigo, él y yo siempre nos las cantamos, pues como que dijo, pues no tengo ganas, ganas de que alguien, venga y me diga, yo le dije, pues qué poca madre, porque yo así me soplé todas las tuyas, y tú, le digo, yo a fin soy tu amigo, yo no soy tu papá, ni tú sabes como lo que tú decías hacer, adelante, tampoco te puedo decir que, es que hiciste mal con tu pareja, no, porque ni siquiera lo sé, al contrario, de hecho me da mucho gusto que sea tan feliz, y yo me sigo llevando muchísimo con su exesposa, conozco a su nueva esposa, Carla, conozco a Gaby, conozco a Carla, y lo adoro a él, pero eso rompió la relación, yo le dije, ya no me siento igual, digamos por lo menos que se fracturó suficiente para no tener la misma amistad que tenemos, o sea, ya no somos mejores amigos, pero si nos queremos, si nos hablamos, pero no se frecuentan, nos frecuentamos muy poco, casi nada, pero, y ese día le dije algo, y creo que también lo dije en la entrevista, no estoy contento con esto, pero somos humanos, y todos nos equivocamos, quizá a propósito, quizá lo dices a propósito, quizá no, quizá te diste cuenta, quizá no, no lo sé, lo único que sí te digo es que, la misma amistad no vamos a tener, pero si el día de mañana me necesitas, y te estás muriendo, en cualquier lugar del mundo, yo voy a estar ahí, porque hemos sido mejores amigos de la vida, pero hoy no lo somos, la vida va cambiando, también aprendí, que la vida dando vueltas, y que, no necesariamente sigues coincidiendo, de la misma manera que las otras personas, pero lo respeto, le agradezco lo que me enseñó, yo estoy a cuadro, gracias a él, así de sencillo, y, tengo un chingo de historias increíbles, pero sí fracturó nuestra amistad. Ya, no es que se hayan metido las parejas, No, cero, jamás en la vida, nunca. ¿Y ya tienes nuevos, mejores amigos, o cómo? Sí, o desde ahí ya no tienes. No, tengo amigos de toda mi vida, tengo la, tengo la gran fortuna, de tener, muchos buenos amigos, este, Maca es una, Marta de Baile es otra, Tengo grandes, buenos amigos, tengo, te puedo decir que tengo, ocho mejores amigos, y eso es muy difícil. ¿Qué es con los que te vas a esquiar cada año? Entre ellos está aquí Manolo, mis amigos, Cristian, o sea, tengo a mucha gente, mi creo, Eduardo Peniche, Rodrigo de Casa, Roberto Ricalde, este, tengo muchos buenos amigos, pero, y Adal, sigue siendo un buen amigo, pero nos, dejas de trabajar juntos, dejas de frecuentarte, cambias de parejas, cambias de ideas, o sea, para que tú me ubiques, no nos hemos ido a cenar en parejas, desde hace, siete años que tiene, una nueva relación, entonces, ya no somos tan cercanos, pero, si es alguien, por quien, daría lo que sea necesario, para cuidarlo. Ya, oye, pues te ha ido muy bien a ti, te ha ido súper bien, la verdad, yo creo que si tomaste una buena decisión, no, de emprender tu propio camino, también creo que profesionalmente, llega un momento, en el que uno se tiene que probar a sí mismo, porque tienes la inquietud, y es legítimo, ¿no? Y te ha ido a toda madre, Jordi, trabajas un chingo, este, estás en todos lados, eh, produces, pero también conduces, pero estás en miembros, este, regresaste a Unicable, ¿no? Con tu late night, ¿qué sigue para ti profesionalmente? Personalmente, ya me lo dijiste, tu camino ese, que espero encuentres, compadre, bueno. Gracias, pues mira, sí estoy muy agradecido con la vida, con los equipos, siempre he sido equipos, y todo lo que, afortunadamente, hoy la gente puede ver, ha sido trabajo de todos nosotros, somos, tengo la gran ventaja de un equipo, de 20 años, 25 años de trabajo juntos, y hemos crecido todos, afortunadamente, ¿qué me gustaría profesionalmente? te voy a decir todo lo contrario, lo que creo que, mucha gente está esperando escuchar, poder trabajar menos, poder ganar más, con el trabajo que hago, poder balancear más mi vida, poder disfrutarme más a mí, y profesionalmente, en específico, me gustaría mucho, tener programas internacionales, en inglés, y conquistar nuevos mercados, pero, la verdad es que, yo desde, el día uno, hasta hoy, soy extremadamente feliz, en lo que hago, igual que tú, creo yo, me apasiona mucho lo que hago, entonces, un día, estaremos en el número uno, en YouTube, y otro día, te estarán corriendo, y buscando un nuevo proyecto, pero me gusta tanto lo que hago, que no me asusta, porque, la mejor paga, no puedo vivir ahora, sin la otra, pero la mejor paga, es esta emoción, de todos los días, hoy para mí, es un día muy especial, muy lindo, te lo he platicado muchas veces, y ahorita que platicamos, al final, te lo diré, pero, eres una persona que respeto muchísimo, que me encanta, y el saber que podemos hacer, este crossover, este concepto nuevo, que ambos, nos estamos, este, pues, no fogueando, porque la verdad, pues ya lo fogueando, ya le hemos chingado bastante, pero que ambos podemos, estar en esas nuevas plataformas, y aprender, y dominar, nuestros estatus previos, y aprender a hacer cosas nuevas, eso es algo chingoncísimo, entonces, a mí, hoy está muy emocionado, y, y, casi siempre lo estoy, claro, hoy es un día especial, pero eso quiero, eso, quiero seguir apasionado, pero trabajar menos, y ver más por mí. Sí, yo también quisiera trabajar menos, y ganar más, ¿no? Porque además, le hemos chingado mucho, y ya ganas muy bien, y he hablado con la gente de Chedragui, y sé que ganas muy bien. Lo de Chedragui es broma, ¿No son tu parto? ¿Es un diseñador? No todavía, espero que después de esto, sí, aplíquense, aplíquense, no, 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 este, te va muy bien a ti, la verdad es que cuando uno trabaja, necesariamente te va bien, y el dinero tiene que, pues, ser una buena, tiene que remunerar tu esfuerzo, y, y tu trabajo, así es que, te deseo que te vaya muy bien, en mi programa yo no doy regalos, la verdad, pues no me alcanza el presupuesto, la neta, pero sé que en el tuyo sí, entonces, este, pues te tengo un regalito aquí, porque además sé que, yo estoy emocionado como, como los invitados, ¿Qué será? Pero además no crean que sabe cuál es su chingado regalo, ¿Eh? Toda la producción trabajó con la amiga, lo hicimos muy bien, lo hicimos muy bien, sé que tú fuiste un niño scout, ¿No? Este, y ser un niño scout, tiene ciertas implicaciones, ¿No? Desde el trabajo, la disciplina, el trabajo en equipo, el ir cada vez progresando, y cambiar de rayas, etcétera. Y entonces, también sé, que, pues, un niño scout, tiene esta cosa de la pertenencia, del grupo, y de la familia. Yo sé que tú, eres un niño, scout dentro de tu corazón, ¿No? Y eso hay que celebrarlo, que siga siendo este niño ingenuo, porque creo que además, la mejor manera de hacer entrevistas, es la ingenuidad, ¿No? Y querer preguntar, y querer saber, y querer pertenecer, y yo sé que ahora, pues, tú diriges una manada, ¿No? Que es tu familia, que son tus hijos, y entonces, te traje, una de estas pañoletas, de los niños scouts, ¿No? Este, una para cada uno, de ustedes, tus hijos, y tú. Guau, que cosa está más linda, ¿No? Que espero que la usen, de pronto, ahora que te vayas de viaje con ellos, que todos usen su pañoleta, de los niños scouts, pero además, también sé, que dentro de los scouts, toma, te traje, para que les pongas, porque también, pero también, los nudos, guau, sí, para el nudo, hay diferentes maneras, de hacer los nudos, ¿No? Sí, ¿Tú aprendiste varias? Sí, aprendí varias, ese es el nudo, como básico, que se vende, para poder hacer tu pañoleta, y esto es algo lindísimo, qué detalle tan lindo, gracias Adela, gracias al equipo, No, y gracias al equipo, la verdad Manolo, gracias banda, este, yo dije, qué chingados le regalen, está precioso, ahora lo que sí tengo que decir, es que salió de tu lana, eso, y como también, es este asunto, de pertenencia, y hay grupos, y etcétera, este, te traje, esto, para que se los pongas, a todos, ¿No? La familia Rosado, guau, está más linda, pero se las pones, en sus chamanguetas, claro que sí, qué cosa más linda, gracias, guau, no hombre, con todo mi cariño, fíjate que, yo fui scout, nueve años, y mucha gente se burla, de los niños scouts, que si son los niños, que venden galletas, que si son los niños, este, shorts, que si son adultos, vestidos de niños, son niños, vestidos de adultos, que si son afeminados, y la verdad, es que, la cultura, scout, es algo muy, muy especial, es algo que viene, del asunto militar, muy lejano, lo que mucha gente cree, y lo que yo, más aprendí, de los scouts, es que hoy, muchos de los valores, que hoy tengo, los aprendí ahí, no, la lealtad, la confianza, el bien al prójimo, como te digo, a mí, yo si siento a alguien aquí, jamás en la vida, buscaré, que le vaya mal, el otro día, me preguntaron, que, que si tú, que si pudiera, repetir, una etapa de mi vida, cuál repetiría, y dije, sin lugar a dudas, los scouts, porque, no solamente, era por los valores, y por este asunto, que me gustaba tanto, sino que, los scouts, eran como el gran escape, de lo que estaba viviendo, en mi vida, me explico, eh, hiciste familia, exacto, sabes que, que, que era llegar a ese sábado, a jugar, a reírte, a, a hacer pantomimas, ahí descubrí, que me gustaba llamar la atención, jajaja, y, y descubrí que, que los scouts, y los juegos, estaban lejos, lamentablemente, del alcohol, y de los gritos, de mi casa, y, tanto mi, la mamá, de mis hijos, como yo, hemos tratado, de darle eso, a nuestros hijos, de darle una tranquilidad, un, que se sientan cómodos, aunque no sea, sábado, de cuatro a seis, que esas eran las juntas, de los scouts, y, aunque mucha gente, me ha molestado, por este, por asunto de los scouts, yo digo, los scouts, me salvaron, y a mi hermana, también, porque, era un respiro, de todo el drama, de todo el drama, entonces, poder ver ahorita, estas pañoletas, que hace años, que no hacía una, o sea, que no hacía una, porque se hacen así, se cuelgan así, se colocan así, y te pones el nudo, así, me dieron muchas cosas, empezando por grandes amigos, hay algo lindísimo, en los scouts, que nunca lo voy a olvidar, cuando estábamos, en los lobatos, que es la primera, la parte más baja, no más baja, sino el primer, escala, el primer nivel, digamos, porque va subiendo, este, yo estaba en el grupo ocho, en Benito Juárez, que es un excelente grupo, este, había una parte preciosa, que era, tú luchabas, por ganar un bordón, que un bordón, era este palo, que todo el mundo dice, ah, el palo de los scouts, que todo el mundo trae ahí, ese bordón, pues representa muchas cosas, pero en mi grupo, era algo muy especial, porque hubo un, uno de los scouts de mi grupo, que se llamaba Eduardo Briviesca, que tú cuando vas a una, patrulla, el que va adelante, es el guía, y el que vas atrás, es el subguía, y se van cuidando, y entonces, ellos venían caminando, en el desierto de los leones, en un campamento, y el guía venía, liderando, hacia donde iban, y el subguía, venía cuidando, atrás del guía, va el más chico de todos, que se llama el primer scout, y entonces resulta, que van caminando, y de repente, un árbol, muy grueso, se cae, y se va cayendo, y entonces, el subguía, que viene viendo, y cuidando, que ese es el formato, corre, porque va a caer, en el primer scout, y entonces, avienta el primer scout, que es un niño, de 13 años, el más joven, lo avienta, para salvarlo, y de momento, que lo avienta, le cae la bola a él, y entonces, evidentemente, bueno, no evidentemente, lamentablemente, él fallece, muere, y a partir de eso, en mi grupo de scouts, el bordón, este palo, que se regalaba cada año, que era literal, como un premio, se llamaba, el bordón Eduardo Briviesca, y lo ganaba, el mejor equipo, y ese equipo, como ganabas ese concurso, lo ganabas, de manera, por, juegos, por concursos, por ayudar, a la vacunación, de, del gobierno, mil cosas, ¿no? Por vender más galletas, o por vender más galletas, fíjate que nunca vendimos galletas, ok, éramos, es que éramos un grupo muy nice, éramos muy de muffins, los scouts, los scouts, los scouts, no, no, para nada, nunca vendimos nada, en realidad, no vendíamos nada, ok, pero sí ayudábamos mucho, y este, en el terremoto del 85, muchas cosas, pero bueno, a lo que voy es que, para ganarte ese bordón, tú ibas haciendo puntos en el año, ganabas, te digo, por concursos, por juegos, por muchas cosas, y una de las formas primeras, con las que generabas puntos, era pasándote revista, porque te digo, que era como muy militar, y pasar revista, significa, checar que traes buen uniforme, limpio, lavado, tal, y los ciertos puntos, que tienes que traer, lo bonito de todo el rollo, y de algo que me quedé siempre, es que esa revista, te la pasabas tú, y tú decías, que calificación tenías, entonces tú decías, mis zapatos vienen así, mis calcetitos vienen así, traigo, primeros auxilios, traigo esto para ayudar a alguien, traigo tal, y tú decías, de cero a diez, cuántos puntos tenías, y para mí se me hizo algo muy significativo, que decía, qué forma tan más interesante, de hacer una persona honesta, y hacer una autocrítica, porque si tú quieres ganar, puedes mentir, y chingarte a todos, y decir, todos tenemos diez, y nadie te iba a cuestionar, pero era sobre tu conciencia, yo tengo muchos defectos, pero una cosa que creo, que es una de mis virtudes, es que soy una persona leal, y honesta, y eso lo aprendí en los scouts, este, digo, también mis papás lo eran, pero lo reforcé, lo aprendí, lo hice ahí, entonces, este símbolo que viste ahorita, para mis hijos, yo me voy a ir de viaje, este, diciembre con ellos, y vamos a un lugar de frío, y pues llevamos chamarras, porque no somos tontos, exacto, exacto, entonces, se los voy a poner en cada una, te agradezco mucho, Adela, y al contrario, Jordi, qué gusto, este takeover, estuvo bien padre, bien interesante, este, y pues lo hacemos, más seguido, y cuando quieras, y seguimos inventando cosas, y muchas más, y además, ha sido muy exitoso, y ha sido subiendo de nivel, en tu vida, cosa que hay que celebrar, yo te agradezco muchísimo Adela, yo como te lo dije hace rato, yo te, te agradezco muchísimo tu tiempo, te lo dije, y te lo he dicho siempre, eres una persona, que yo admiro, sobremanera, desde siempre, tu profesionalismo, tu profesionalismo, tu trabajo, tu capacidad para moverte, en todas las esferas, pero hay algo, que yo admiro todavía más, de todo, ese profesionalismo, primero, que me pareces, la mejor entrevistadora, que existe en este país, y siempre lo he pensado así, y bueno, no tengo que comprobarlo, porque siempre te he admirado, muchas gracias, pero hoy digo, wow, que linda entrevista, te agradezco muchísimo tu tiempo, a ti, a tu equipo, a todos, muchas gracias, a tu hermana que está aquí, segunda, este, el saberte mover, por arenas, complicadas, movedizas, tal, yo digo, wow, digo, si yo tuviera que hablar de política, tal, digo, que, cuántas cosas tengo que aprender, tercera, la que yo creo que más, es tu capacidad de adaptación, el saber, cómo uno puede decir, sí, tengo todo, tengo tal, pero me adapto, pero tal, pero me muevo, pero ok, televisa, tengo esta situación, hago mi canal, hago mi saga, hago mi esto, y soy una chingona, y salgo a tal, porque, verdaderamente, yo creo que la primera persona, en este país, que se supo hacer realmente, un crossover, a lo digital, fuiste tú, sin lugar a dudas, conozco tus oficinas, conozco un poquito a tu gente, pero, a través de tus amigas, te conozco a ti, y sé, lo, entregada que eres, lo profesional que eres, porque ustedes la ven como profesional, pero como persona, sé el nivel que tienes, y hoy, no me queda, menos duda, me queda, dándonos tu tiempo, haciendo ese proyecto, que tenemos tantas ganas, toda la gente preguntaba, ok, muy chingón tus entrevistas, ¿cuándo te entrevista alguien a ti? y yo dije, es que, para mí la persona, que me gustaría, que hiciera esa entrevista, sería Adela Mecha. Y para mí, ha sido un placer, muchas gracias. Te lo agradezco con todo el corazón, al contrario, te felicito, te agradezco, y te quiero dar un detalle, muy sencillo, yo sé que tú fuiste scout. ¡Ay, verdad! ¡Ay, bravo! ¡Qué bonito detalle! Es algo muy sencillo. No, y lo que más me gusta, además. Muchas gracias. ¿Hablas a las flores? Con todo mi corazón, y estas rosas tan bonitas, muchas gracias. ¡Qué bueno! La verdad, muchas gracias, espero que... No, al contrario, Y pues despide tu entrevista, Deba, y diles que va a la siguiente. Gracias a todos, ¿no? Muchas gracias por su atención, por su compañía, este programa lo van a ver en el canal de Jordi, ¿no? Pero también sigan la saga, y como cosa suya... Claro, vamos a poner todo aquí para que sigan la saga, pues es que realmente has hecho... Además, vas diario. Voy diario, tengo un programa diario, que es como una revista informativa, no es un noticiero propiamente, pero damos información, tenemos entrevistas, con políticos, pues con todo lo que sea noticia, ¿no? Y que sea de interés para quienes nos siguen, pues ahí lo presentamos, tenemos la entrevista la semana, y bueno... Todo un enterprise, porque es lo del burro, lo de Maca, lo de la saga, la entrevista uno a uno... Sí, estamos muy contentos, la verdad es que estamos contentos, ahí vamos, toma tiempo, ¿no? Este... Pero ahí vamos, muy contentos, tengo un gran equipo de trabajo, yo también siempre hablo en plural, no esto solamente se puede hacer en equipo, entonces uno da la cara, ¿no? Este... Pero hay mucho trabajo atrás, quienes nos dedicamos a esto lo sabemos, mucho trabajo de escritorio, de horas nalga, de pleitos, de discusiones, de qué hacemos, no hacemos, si lo hacemos, qué opinas, ¿no? Este... Y pues nada, yo creo que estamos donde estamos, porque... Pues porque hemos trabajado mucho para estar en donde estamos. Tenemos mucho contenido que darles, aquí estamos, no nos damos abasto cada quien, porque podemos generar dos, tres horas diarias máximo, y ustedes quieren mucho. Claro. Entonces, crúsense con nosotros, como nosotros más adelante. Sigue soltera, ¿no? Nos vamos a cruzar. Sí, cabrón, pero todavía no soy perra. Bueno, sí soy, sí soy, sí soy bastante perra. ¿Sí estás soltera o no? Estoy soltera, sí. Qué bueno. Pues me da... Pues ni tanto. No, no digo, qué bueno para mí. Estoy soltera, este... Sí, pero ya es hora de emparejar, ¿no? Claro, por supuesto. Ya no tienes, pero yo te doy. Yo te doy, yo te doy. Es lo mismo que te iba a decir ahorita. Pues démonos, cabrón, démonos. Te adoro. Me quedé con la duda de cuando te contabas los puntos, en los scouts, ¿contabas bien tus puntos? Siempre he contado mal. Siempre he contado mal. Siempre me tenés. Cuando la gente me preguntó, ¿y qué te pasó? Mi brother le dijo, ¿qué te pasó? Me apendejé igual que casi siempre con los túmperes. Hay que aprender a contar, animal. Nos vemos, chicos. Gracias. Chao. 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 Chao.